Pues Julio, nada más que con esto te dejo que inicie ya tu clase, la del día de hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias Fali. Se te ha perdido un poquito cuando estabas comentando las reglas del juego, por favor, todo se enmute y en el caso de que veáis que hay problemas de antebanda, quitar la cámara. Lo importante es que oigáis y que sobre todo veáis también los slides. Bueno, pues vamos para adelante. Este es el reminder de las reglas del juego que ya ha adelantado Fali. Estamos en el tercer día de la sesión, de estos workshops que estamos dando. Como recordaréis, los dos últimos días estuvimos centrados en lo que era la situación de la transformación digital, el impacto y el punto de vista de muchos distintos aspectos. Seguro podríamos hablar incluso de más y de otros puntos de vista, incluso haber creado un poco más de debate al respecto. Pero bueno, yo creo que con dos días hemos recibido ya un flash o por lo menos un formato perdigonada de todas las cosas o a muchas de las cosas de las que tendríamos que pensar. Hoy, como tercer día, teníamos intención de trasladaros, sacar la bola de cristal, como luego veréis en un slide, y trasladaros lo que estamos viendo, que son las tendencias tecnológicas y las, digamos, los forecasting, las previsiones que están haciendo distintas compañías. Haremos luego un zoom específico en un par de documentos que intentaré luego compartir con nosotros al final del cuarto día, donde se describe cuál es el punto de vista de la evolución o de la previsión tecnológica para los próximos años desde el punto de vista de Accenture. Yo he estado haciendo el tracking de este Technology Vision de Accenture durante muchos años. Hay años más afortunados que otros. Yo creo que los dos últimos años, este y el pasado, son realmente interesantes en cuanto a los puntos de vista que expone. Y dedicaremos un ratito a revisarlos y también abriremos los cuestionarios de las preguntas para que preguntéis o discutáis o proporcionéis vuestra opinión. Porque aquí, ya hablando de tendencias, hay tantas opiniones como colores. Cerraremos también el día con una revisión de tendencias no tan tecnológicas, más humanísticas, si queréis, pero relacionadas con lo que es el mercado. Veréis que en muchos casos hay puntos de coincidencia y en otros casos son las dos caras de una misma moneda, los dos puntos de vista de la misma moneda que es la realidad de mercado. Bueno, pues sin más, vamos a empezar. Quería empezar trasladándoos lo que es una definición. Esto lo dijo el Schumpeter este que os tengo aquí en la foto. No ha salido muy agraciado, pero bueno, simplemente os quiero remarcar que cuando hablamos de innovación estamos hablando de transformar conocimiento en pasta, en dinero, en resultados comerciales. Que no es lo mismo que la investigación, que es transformar dinero en conocimiento. Entonces, claro, la innovación bebe de las fuentes de la investigación o la investigación base. Y evidentemente el dinero que genera la innovación se revierte en un porcentaje de la investigación base. Cuando nos encontramos en una situación en la que hay dinero para invertir, pero no hay la transformación de ese conocimiento en nuevos, digamos, o la transición de ese conocimiento al mercado para construir o fabricar más dinero que también puedes retroalimentar en una investigación base, pues encuentras ese círculo un poco cerrado. Estamos en un país que desgraciadamente no tiene muy bien engrasado este circuito, como bien sabéis. Y yo creo que es uno de los temas que como país debemos plantearnos pero inmediatamente. Bueno, también quería compartir con vosotros. Esto es una gráfica un poco espesa pero sí que describe un poco lo que ha sido la situación de mercado desde el punto de vista tecnológico en los últimos años. Y hablo de los últimos 60 años para qué vamos a ir más atrás. Fijaros que empezamos hablando de la máquina del test de Turing de los 50 y estamos viendo cómo diferentes oleadas tecnológicas han ido teniendo una vida, un ciclo de vida y una caída. Estamos ahora en el momento que hemos marcado aquí con el punteado. Voy a tirar otra vez de cacharrito de colores para ayudarme en la explicación. Estamos en esta parte en los últimos años ha habido un proceso de aceleración han convergido muchas o habido una convergencia de muchas de estas tecnologías tecnologías que lejos de competir han cooperado y se han autoacelerado. Y entonces nos encontramos en los últimos años un crecimiento exponencial y un impacto exponencial en las tecnologías. Por eso recordáis que ayer y antes de ayer estuvimos hablando de ese retorno al interés por la tecnología por la transformación que la tecnología puede llevar a las compañías a las empresas a las organizaciones a las instituciones y la nueva revalorización de lo que son los perfiles tecnológicos. Bueno, simplemente que en esta explosión tecnológica pues hay algunas tecnologías que van avanzando más deprisa que otras. Por ejemplo, también he intentado poner gruesos. La inteligencia artificial está claramente entre los ganadores y está surgiendo alguna como puede ser Quantum Computing que es reciente pero que es muy muy prometedora. En cualquier caso aquí tendremos el cloud tenemos el tema de IoT tenemos muchas tecnologías que habrá que tener en cuenta. Bueno, aquí tenéis el mapa de cuáles son los códigos de colores. Bueno, claro, con esta playa de tecnologías y esta colección de nombrajos casi todos en inglés que no nos preocupamos ya ni de traducirlos pues nos encontramos realmente un poco entre perplejos en algunos casos en otros casos preocupados y en otros casos sobrepasados. Y de hecho acordaros cuando ya hablábamos del papel del CIO cuando uno de los roles principales del CIO en esta nueva etapa del CIO o esta nueva reinvención del rol del CIO es de text translator. Es decir, oye, todas estas tecnologías que a la mayoría de las organizaciones o a la organización le suenan a chino oye, ¿esto qué significa? ¿para qué sirve? ¿cómo se puede emplear? Y por eso también hablábamos de que estas personas o estos perfiles que tienen una cercanía a lo que es la gestión o a la compañía y que tienen un profundo conocimiento técnico se convierten en clave para ayudar a metabolizar, a digerir todas estas tecnologías y decidir también cuáles son aquellas que realmente impulsan a negocio, cuáles son las que crean amenaza al negocio o cuáles son las que realmente no tienen ningún impacto en el negocio. En cualquier caso nos encontramos ahora mismo con un momento muy dulce tecnológicamente hablando en el que hay una dispersión brutal y un crecimiento exponencial en las diferentes disciplinas tecnológicas en un porcentaje muy alto informáticas o telemáticas que crean ahora un momento muy divertido, muy entretenido de vivir y muy interesante en los próximos años para ver cómo evoluciona todo esto. Realmente se está entreviendo que la combinación de estas tecnologías como ya venimos diciendo dos días van a romper o van a disrumpir totalmente los mercados pero prácticamente todos los mercados. Ya recordáis que estuvimos viendo ayer en diferentes slides os he puesto aquí algunas como recordatorio pues colecciones de tecnologías y temas innovadores que se tenían que tener en cuenta dentro de lo que eran los programas. Realmente todas estas tecnologías dependiendo de las industrias con un mayor o menor nivel de penetración de estas tecnologías lo que están haciendo es transformando y de hecho hay un llamamiento casi sistemático a las compañías para que repiensen o se reinventen teniendo en cuenta todas estas tecnologías desde el punto de vista de sus servicios de sus productos de su negocio. Realmente hace dos años el Tecnology Vision por ejemplo hacía hincapié exactamente en esto es decir tú como compañía tienes que pensar definir la estrategia redefinir la estrategia y decidir qué quieres ser de mayor siendo mayor dos años en adelante y cómo estas tecnologías te pueden ayudar cuáles te pueden crear una competencia adicional a la que ya tienes cuáles van a facilitarte tu avance qué tipos de servicios o negocios tienes que abandonar en cuáles tienes que apostar etcétera etcétera ¿vale? Entonces la velocidad del cambio que también ya hablamos ayer más esta combinatoria crea un entorno muy interesante pero bastante complejo de manejar y ya llegamos a la parte de la bola de cristal toca el momento de empezar a revisar predicciones lo que están diciendo muchos analistas lo que están diciendo algunas compañías lo que están diciendo incluso algunas personas que están metidas en el mundo del análisis de tendencias y tal y esperemos que suene a algo más que a lo que ponemos aquí en la piedra el forecasting que me hizo mucha gracia cuando lo vi que es casi de pero grullo he preparado unas tablas excel espantosas feas porque como casi todos los materiales que yo hago pecan de poca visibilidad pero bastante demasiado contenido bastante contenido y vamos a ir viendo una a una el MIT todos yo creo que conocéis quién es el MIT y a qué se dedica el MIT y el MIT es un ejemplo además claro de transferencia sistemática masiva a lo que es el mercado la economía americana aquí he encontrado un documento lo he puesto directamente en castellano porque me lo he encontrado traducido estoy suscrito al MIT desde hace ya tiempo y me llega un boletín en castellano donde hablaba de las tecnologías emergentes y veis aquí un poco de lo que está hablando el internet imposible de hackear que esto es la aplicación de tecnologías cuánticas al tema de comunicaciones y seguridad la medicina personalizada esto también tiene que ver con la inteligencia artificial y la capacidad de computación brutal en el análisis de moléculas en el protein folder por ejemplo que son casos que ahora mismo están saliendo noticias con el tema del COVID se están montando el otro día leí un artículo que decía que el responsable de innovación de IBM que by the way es español había montado un clúster de empresas para montar el mayor cloud de super procesamiento en Estados Unidos para ayudar al análisis del COVID y de las combinaciones porque claro todo esto tiene que ver con el análisis de variaciones o de posibilidades de impacto que tiene el virus contra las diferentes tipologías de ADN o los diferentes enganches a las diferentes proteínas y cómo puede el virus atacar esto realmente desde el punto de vista bioquímico y no soy un experto aunque he hecho algún proyecto al respecto implica que tenemos que estar analizando la proteína con todas sus combinatorias para ver de qué forma encaja el virus o de qué forma se puede pelear contra el virus o proteger a las cadenas contra el efecto del virus otra tendencia es hablar del dinero digital es decir ya lo veréis en algún otro que están planteando que el dinero físico tal como lo conocemos pues prácticamente va a desaparecer ya vosotros probablemente estéis lo raro es salir de casa con monedas y billetes lo lógico es salir con tarjetas o incluso con el con el Apple Pay o con el digamos el dispositivo de pago móvil que corresponda también están hablando en el MIT que va a haber y se están haciendo ya bastantes avances contra el envejecimiento como veis no solamente es tecnológico del mundo de la IT están hablando de muchos temas distintos pero todo esto tiene que ver con el impacto de la tecnología por debajo para facilitar estos avances o por ejemplo la inteligencia artificial capaz de descubrir moléculas que es un poco lo que estaba comentando ahora la medicina hipersubpersonalizada aquí la inteligencia artificial y la computación cuántica van a dar bastante que hablar o las megaconstelaciones de satélites en vez de montar una red de satélites ya sabéis para permitir las comunicaciones para facilitar lo que es la protección contra fallos están planteando y están lanzando ya microsatélites una red de satélites muy pequeñitos interconectados interconectados entre ellos para hacer balanceos de carga para repartir o para sustituir en el caso de que uno de ellos se dañe de forma que son mucho más resistentes frente a fallos y a cataclismos digamos el tema de supremacía cuántica se auto explica ya sabéis la guerra que hay entre Google y IBM el IA diminuta esto tiene mucho que ver con las problemáticas de edge computing hemos estado viendo que la inteligencia artificial está trabajando a escala para entrenar modelos manejamos terabytes y terabytes de datos con el sesgo que esos datos traen y trabajamos con enormes cloud y capacidad de procesamiento brutal para obtener digamos los resultados el entrenamiento de esos modelos o incluso el cálculo o del resultado que estamos persiguiendo frente a una entrada adicional esto claro tiene una limitación aunque 5G viene a facilitar un poco lo que es el ancho de banda pero la computación aunque sea enorme y crezca de forma exponencial por la paralización de procesos no es infinita y en cambio las aplicaciones de inteligencia artificial crecen como las zetas y entonces lo que se está planteando es como yo soy capaz de distribuir un paquete de datos homotécicos en un entorno pequeño de cálculo una vez que yo he entrenado en un módulo grande y como esto lo hago ejecutarse cerca de donde la señal se prepara entonces esto es una mezcla del edge computing y de la utilización eficiente de los datos y de la segregación correcta y eficiente de los datos para ese entrenamiento bueno esto se podría hablar porque es un tema apasionante la privacidad diferencial esto es la seguridad llevada al extremo a cada una de las personas tiene mucho que ver con el GDPR que decidimos lanzar en Europa hace un año un año año y medio ya en el resto del mundo se están poniendo las pilas y están tomando esto como modelo vamos a ser capaces y vamos a tener la posibilidad y la potestad de gestionar nuestra información que información se tiene y derecho al borrar y al olvido ya sabéis que hay algunos entorros donde se están pidiendo ya oye quiero tener derecho al olvido en mi red social en mi proveedor de IP y lo que sea y luego la responsabilidad del cambio climático esto es una cosa que luego veremos a mí me hace mucha gracia porque claro esto no contaba con el COVID para decir oye y la prevención de pandemias por ejemplo VentureBit que está hablando de 10 tendencias tecnológicas VentureBit probablemente no sea tan conocido evidentemente como el MIT pero me gustó el approach que tenía para algunas de estas tendencias vamos a enseñar no sé 10 o 12 pero debo tener 20 o 30 ¿vale? bueno fijaros que hay un momento de ruptura de la inteligencia artificial en el proceso de manufactura es decir hemos estado viendo hemos estado haciendo experimentos con gaseos en muchos casos pero vamos a empezar a ver la inteligencia artificial tomando decisiones y cooperando con el humano tanto en el diseño como en la fabricación y optimizando los procesos de fabricación por supuesto un despliegue digamos práctico ya y real y en la escala del internet que hasta ahora también ha sido experimentos con gaseosa pero ahora tenemos billones ya de dispositivos y cada uno de los cacharros que ya salen de las fábricas está sensorizado y vamos a tener que poner esto en práctica 5G ya os digo que viene como maná para ayudar a resolver muchos de los problemas pero desgraciadamente no todos evidentemente la otra parte de los problemas es el edge computing que os decía el IoT para que pueda desplegar y pueda manejarse pues tenemos que definir modelos de computación distribuida y además en capas y jerarquizadas estos son temas de edge que también sería interesante ver con más detalle yo creo que mañana menciono algún tema de edge por supuesto el quantum computing en escala aquí hay una discusión bastante agria entre los diferentes proveedores de cuánto tiempo vas a tardar en sacar un cacharro que realmente te dé supremacía o te dé ventaja cuántica sobre la infinita capacidad de procesamiento finita no numeral vamos a decir de capacidad de procesamiento del entorno clásico bueno ya sabéis que Google sacó hace poco en verano di un susto diciendo que había alcanzado supremacía cuántica en la generación de números aleatorios que sabéis que es un tema clásico y básico del tema de seguridad pero realmente era un ejercicio muy limitado muy limitado yo también creo que estamos en el camino pero no estamos a menos de dos años de tener una capacidad de procesamiento que realmente cree ventajas sobre algunos de los comportamientos o de los algoritmos corriendo al clásico entonces mañana si queréis podemos hablar un poco más de computación clásica de perdón cuántica que es uno de los temas que más me apasionan últimamente bueno la evolución de las tecnologías aeroespaciales esto tiene que ver también con el con la nube de satélites que hemos hablado antes e incluso la aplicación de tecnologías limpias para muchas para muchos de los dispositivos aeroespaciales que manejamos la nueva era del 5G la evolución del healthcare tiene que ver también con lo que nos decía el MIT aquí hay más de uno que habla de una evolución de una revolución en la agricultura y esto tiene que ver con el IOT con el 5G con la robótica y con una capacidad de procesamiento brutal como la que podemos poner a disposición ahora mismo de cualquier proceso tecnológico ya empieza a haber drones teniendo cuidado de cosechas empieza a haber ya sensualización prácticamente a nivel de planta y a nivel de pocos metros cuadrados hay grandes compañías que están invirtiendo auténticas millonadas para desarrollar una plataforma que permita la optimización de la agricultura evidentemente el número de agricultores como sabéis sigue decreciendo y lo que necesitamos es hacer otra revolución industrial en el campo para ganar optimización y ganar eficiencia entonces lo que sí que se está viendo es que empieza a haber ya muchos gobiernos interesados y muchas empresas interesadas en invertir y en desarrollar específicamente estas plataformas entonces espera que haya un salto también por supuesto el tema del coche conectado el coche autónomo que lleva dando guerra ya unos años va a haber otro salto y luego por supuesto que ya China y Estados Unidos en la guerra comercial no ni siquiera tapada o encubierta van a meterse a saco con el tema de blockchain pero para casos ya reales y de escalas ya el blockchain mañana también si queréis podemos hacer un flash de casos de uso y tal pero las cosas se van a empezar a poner serias bueno Forbes es una de las es una de las grandes en el tema de análisis y en este caso he querido incluir aquí una cosa un poco distinta y la quería compartir con vosotros Forbes estaba haciendo un análisis de cuáles son las tendencias en las carreras profesionales o de tecnología en carreras profesionales que serían importantes para el futuro de algo que también charlamos ayer pues fijaros aquí está diciendo que se va a poner caliente los perfiles de NLP de Natural Language Processing los perfiles de Computer Vision los perfiles de Robótica los perfiles asociados a todos los procesos de vehículos autónomos que tienen una mezcla de IoT de Edge Computing de procesamiento de super procesamiento de inteligencia artificial de realidad aumentada la verdad es que el vehículo autónomo es un chollo si quieres ver casos de uso combinados es muy bonito las soluciones y los problemas que están resolviendo en vehículo autónomo por supuesto por extensión la realidad extendida valga la redundancia todo lo que tiene que ver con este nuevo canal de comunicación y de engagement con clientes y empleados mañana también tendremos ocasión de charlar un ratito del asunto y luego todo lo que tiene a ver con asistentes vamos a decir medio tontos en medio inteligentes y chatbox que empiezan a proliferar pero por la propia proliferación le están haciendo perder valor ¿por qué? porque tenemos que refundar y redefinir todo esto hay que refinar la inteligencia artificial que hay detrás de estos chatbox empiezan a ser muy masivos y realmente son medio tontos no están aplicando no están proveyendo lo que prometieron originalmente entonces pero no obstante con la escala que está tomando el tema de inteligencia artificial aplicado van a ser unos perfiles más que jugosos bueno Gartner aunque lo diga nos lo ha mandado Forbes en un informe pero realmente estos son las previsiones o las estrategias las tendencias estratégicas que ha identificado Gartner ahora hablaremos de Gartner porque es una es un analista bastante interesante bueno está hablando de automatización hiperautomatización hablando de multiexperiencia multiexperiencia sería lo que sería la evolución de la omnicanalidad y la evolución la inclusión de tecnologías de nuevo canal como puede ser realidad aumentada etcétera ¿vale? la democratización de la tecnología esto ya lo llevamos viviendo desde el momento en que en el cloud se subieron prácticamente todas las plataformas y se hizo fácil el consumo de esa tecnología lo que están diciendo es que va a continuar por esa línea de hecho prácticamente todas las nuevas tecnologías están apoyando en el cloud lo que hace fácil y accesible para empresas de todo tamaño el acceder a esas tecnologías es decir por ejemplo la última que se ha sumado al carro la computación cuántica la computación cuántica por el coste de estas máquinas hace imposible a empresas de tamaño mediano o pequeño o ya no digo startups acceder a esta tecnología si no fuera porque por ejemplo Amazon o OneCubit han creado plataformas donde cualquier compañía y pagando por uso puede acceder a los principales motores o a las principales herramientas de computación entonces prácticamente cualquiera sería capaz digo prácticamente cualquiera en un modelo de pago por uso sería capaz de acceder y lanzar algoritmos contra esas máquinas con limitaciones que yo también mañana comentamos si queréis todo lo que tiene que ver con el human augmentation esto tiene que ver con construir super humanos esto que significa significa que que tenemos limitaciones en nuestros sentidos pero que las nuevas tecnologías de utilización de inteligencia artificial realidad aumentada etcétera etcétera nos están haciendo aumentar nuestras capacidades esto va de interacción entre el hombre y la máquina esto va de cómo podemos hacer y aplicar las tecnologías para acelerar lo que hacen los hombres o mejorar o mejorar la seguridad de los trabajos que hacen los hombres entonces el tema de transparencia y trazabilidad tiene que ver sobre todo con temas de ética en inteligencia artificial hay un debate abierto muy fuerte donde la comunidad económica europea por ejemplo creó un debate un grupo de expertos multinacional para definir cuáles serían al estilo de que se hizo con GDPR las reglas del juego o lo que se entiende como una ética por la parte de Europa occidental para limitar controlar o digamos marcar barreras a lo que es el uso de la inteligencia artificial ya han sacado un primer paper describiendo cuáles son por una aproximación ética al uso de la inteligencia artificial uno de los temas que claramente se está poniendo sobre la mesa es la necesidad de ser de demostrar la trazabilidad de la decisión tomada por el robot de inteligencia artificial ¿vale? de eso también podemos charlar mañana si queréis un poquito más por supuesto Edge Computing como una tecnología emergente que no es tan emergente porque esto lleva inventado más tiempo que la tos pero claro la democratización de los procesos la capacidad de cálculo que nos da el cloud los mejores anchos de banda etcétera etcétera ha habilitado que el Edge Computing esté en su punto de madurez adecuado ahora para empezar a desplegarse realmente hay ya arquitecturas y hay vendors yo estuve haciendo un trabajo de análisis hace un par de años con grandes vendors IBM Microsoft Amazon etcétera etcétera analizando cuáles eran sus sus stacks y cuáles eran sus arquitecturas propuestas de Edge Computing y hay algunas que están suficientemente maduras para desplegarlas en casos de uso reales y ya hay bastantes compañías trabajando en esta línea de hecho hay una especie de ecosistema de startups que están construyendo soluciones y a veces incluso dispositivos o plataformas para estas tecnologías de Edge Computing bueno el cloud distribuido y también aquí incluimos el multicloud es decir vamos a tener que empezar a coexistir y a permitir que los clouds se hablen y se comuniquen entre sí las cosas autónomas y no hablamos de coche autónoma hablamos de cosas autónomas cosas que tienen vida tenía un compañero que decía cosas con alma y realmente es que podemos sensorizar y empezar a manejar y a comprobar los comportamientos las respuestas y las interacciones de prácticamente cualquier cacharro contra cualquier cacharro esto para los oldies era el machine to machine de hace unos años pero llevando ya al extremo casi prácticamente pues vas a poder relacionarte con cualquier cacharro tendrán unas interfaces más o menos ricas o incluso los cacharros entre sí hablarán ya de hecho lo hacen en muchas en muchas industrias pero esto va a escalar el blockchain pero ya en casos prácticos yo en las discusiones que he mantenido con los expertos de blockchain que se me han puesto a tiro yo creo que los casos más potentes de blockchain están en administración pública y digamos los grandes casos de blockchain luego claro a nivel empresarial pues hay un montón de casos de uso que ya están demostrados y funcionando que a una escala distinta hacen funcionar el blockchain con ventaja respecto a la computación clásica pero por ejemplo yo recuerdo el caso yo creo que lo comentaremos mañana el caso de la comunidad no perdón de la ONU que lanzó un programa hace 3 o 4 años de utilización de blockchain para lo que era identidad digital mundial de forma que tú entre comillas pudieras viajar con las manos en los bolsillos sin cargar con pasaporte DNI billetes etcétera etcétera que bueno como todo lo que sale de la ONU pues entrará de tractores y defensores tardará en desplegarse pero por lo menos ser un ejercicio teórico y además digamos de intenciones muy interesante o por ejemplo imaginaros que tuviéramos utilizado para blockchain todos los registros de propiedad mercantil el registro de las personas yo que sé cualquier caso de la administración da una escala brutal otra cosa es que estemos maduros en la administración para trabajar a esa escala bueno la seguridad en el AI esto podemos hablar tanto de la seguridad y del sesgo en el entrenamiento los datos como como yo limito como yo prevengo que hagan que mi robot de ahí se comporte de forma anómalo había un caso muy divertido donde Microsoft puso en marcha y en práctica un robot que dejaba a la comunidad para que entrenaran y los cachondos de la comunidad empezaron digo la comunidad abierta los programadores y analistas que están en la red empezaron a entrenar al robot para que se comportara como un nazi claro cuando Microsoft lo percibió tuvo que apagar el cacharro porque ya realmente tenían ahí un monstruo de las galletas que estaba haciendo perder que debilidad y estaba haciendo perder reputación a Microsoft a velocidades estadocéntricas pero bueno con esto os quiero decir que claro como yo puedo prevenir que un mal uso igual que hay un hacker que te revienta las claves como puedo tener o prevenir que entra un grupo de hackers y hace que mi robot se empiece a comportar de la forma en la que yo no quiero o incluso contra mis valores o contra mi ética o la ética que me ha marcado y me marcará un gobierno o una organización y luego el tema de multiesperiencias que tiene que ver con la digital multiesperiencia de arriba bueno de Gartner bueno sacan normalmente unas tendencias os he puesto aquí las tendencias de 2019 a 2020 fijaros desde el 19 que hablaba de tres columnas intelligent digital y el lío el mesh donde tenemos ahí blockchain y los smart space y luego transversalmente el tema de quantum computing y la privacy y la netflix muchos de estos temas como veis y lo veremos también después están linkados es decir las tendencias que identifico un año tienen sentido para el siguiente por la derivación o la evolución o la mezcla de estas tendencias para los años siguientes no sé si conocéis el IPC de Gartner es una gráfica muy interesante y es una forma muy rápida de ver en el estado en el que se encuentran las cosas esto es opinión de Gartner evidentemente pero la verdad es que suele estar bastante bien hecho el informe bastante sesudo y bastante argumentado para los que no lo colocáis lo explico muy rápidamente aquí tenemos digamos es una curva de este aspecto prácticamente todos aquí lo que están diciendo es oye cosas que surgen nuevas aquí aparecen las primeras generaciones del producto aquí los periodistas se hinchan de hacer noticias y de inflar el globo diciendo lo maravilloso cuál es la vida cuando esto pase aquí estamos en el pico en muchas veces la tecnología cuando llega a este pico ya empiezan a llegar las noticias de bueno esto no era tanto como parecía si lo que prometían no funciona hay una zona de vacío donde desaparece prácticamente de los medios y del interés de la gente y es aquí donde ya empieza la parte interesante surge la segunda generación típicamente de estas tecnologías y empiezan a crecer hacia el plató de la productividad empieza a haber ya determinadas aproximaciones que sacan ventaja y uso de estos productos hasta que llegamos a un punto en donde ya se puede demostrar que empieza a haber adopción por parte de la sociedad de las empresas o de los procesos generales y empieza a haber retorno de la inversión y retorno de lo que es el producto empieza a devolver las promesas que había hecho originalmente fijaros que en el life cycle de Gartner he puesto aquí en los del año pasado estos señores ponen el huevo en agosto entonces claro ya han pasado ya unos meses pero fijaros en el life cycle de tecnologías emergentes pues tenemos aquí lo mejor de cada casa tenemos desde la computación cuántica que está aquí escondida en la parte de ahí pero tenemos datos sintéticos el 5G que ahora mismo está en el pico y empezará a decepcionarlo según las reglas un poquito más adelante la analítica gráfica el vehículo autónomo ya de nivel 4 sabéis que hay toda una regulación de cuál es el nivel de autonomía en el que puedan moverse los vehículos o ya un poco más haciendo zoom en temas de inteligencia artificial pues desde como decía por aquí anda el quantum computing hasta lo que está ahora en el tope que es el el machine learning automático entonces esto sí que os da un de un pantallazo y además suele estar estas gráficas suele encontrar en google libres y abiertas para echar un vistazo a ver cuál es la previsión el código de colores lo tenéis aquí en lo que está diciendo por ejemplo de esta bolita azul es que esto estará maduro de 2 a 5 años o esta que estará madura en 10 años por ejemplo la cuántica dice que estará madura en 10 años yo creo que les daremos un susto a los de Gartner pero bueno habrá años por medio vale simplemente para que entendieras un poco cómo funcionan Gartner por lo tanto saca un informe que está hablando de tendencias tecnológicas y mantiene más o menos fresco estos Gartner Ipe Cycle con las tecnologías emergentes esta información suele estar bastante interesante de Reisa bueno seguimos con el bombardeo Deloitte Deloitte es una consultora como lo sabéis ha desarrollado su negocio digital en los últimos años y también está sacando tendencias tecnológicas aquí lo que está diciendo como veis es más parca en el volumen en el número está hablando de las mercotecnologías de la ética de lo que también hemos hablado las finanzas del futuro que tiene que ver con el futuro sin dinero metálico físico el Digital Twins que es la duplicación de los entornos en entorno digital para analizar para probar o incluso para simular o utilizar en remoto es muy interesante esta tecnología pero para mí es un set de otras tecnologías las experiencias las plataformas para experiencia humana aquí tienes que ver tiene que ver con el XR con las omnicanalidades de verdad etcétera y las arquitecturas bueno esto es la AEC la Asociación Española de Consultoría saca también unas tendencias tecnológicas a mí estas la verdad que no me emocionan demasiado pero he querido reflejarlas porque también en España hay gente que se dedica a hacer estos análisis pues hablan de cosas como no tan filosóficas como las que hemos visto antes un poco más de al tiro hecho el 5G el Wi-Fi 6 este me encantó la analítica avanzada de datos que yo para mí esto es de hace no sé 5 años la inteligencia artificial vale blockchain aquí no están gastando mucha pólvora porque como veis también están disparando sobre temas esto no sé por qué lo están metiendo los PCs siempre conectados bueno vale drones automatización RPA es Robotics automatización de procesos y luego todo como servicio y la privacidad bueno simplemente como queda como anecdótico Forrester otra de las grandes nos está haciendo sus propias predicciones aquí he puesto el informe del que saben predicción 2020 en el principio del tiro del cambio del largo alcance bueno los consumidores los clientes están buscando un significado más profundo esto también aparece con otro texto en otras tendencias es decir ya no solamente pedimos que el producto sea bueno sino que el que me da el producto sea una empresa que tenga compromiso con la sociedad compromiso con el medio ambiente que tenga una responsabilidad social etcétera etcétera el consumidor ya no solamente está consumiendo sino también está exigiendo a los productores que tengan unos valores vale fenomenal el CMO en este caso es marketing vale está volviendo a revisar el valor de lo que es el trabajo que están haciendo el valor de cada cliente perfecto el CIO se pone otra vez de la parte de las personas no tanto de las tecnologías luego ya hablaremos de esto bueno tecnologías como Extended Reality digamos el tema de los OVNI toda la parte de la experiencia de los usuarios toda la estrategia de datos ahora mismo desbloquea las transformaciones es decir ya tenemos capacidad de hacer prácticamente con datos de generar calidad en los datos arquitectura de datos consumo de datos que hagan que toda esta transformación se acelere y se maneje propiamente muchos de los problemas que teníamos para estas tecnologías es que o no había datos o datos suficientemente buenos o suficiente ese volumen bueno aquí hay algo que sí que está sucediendo ya que son los datos y la inteligencia artificial se están convirtiendo en armas y lo estamos viendo en la guerra no sorda como antes decía entre América China o Estados Unidos China y Europa como el hermano pobre de esta pelea el boxeador con los puños más pequeños y el más bajito bueno temas de seguridad que tienen que tienen que seguir desarrollándose incluyéndose en prácticamente todas las agendas vale la automatización de las workforces que también hablamos algo ayer el tema de regulaciones que tienen que estructurar el mercado esto tiene que ver con la ética que hemos hablado antes vale y bueno la profitability es decir la rentabilidad que vuelve a ser el unicornio y vuelve a ser el marcador esto es curioso pero yo lo he vivido por ejemplo en Alemania Alemania hizo unas inversiones terroríficas en transformación digital en los últimos años ¿qué es lo que ha sucedido? las promesas que se hicieron y dentro de las empresas o entre empresas pues no están dando los frutos que se estaban esperando ¿qué es lo que está sucediendo en el mercado alemán? ha habido un parón en cuanto a inversiones para transformación digital y se ha vuelto en un entorno un poco más práctico es decir vale vamos a estar guiados por beneficio vamos a estar guiados por el impacto en mi negocio no tanto por la transformación por la transformación que se queda casi en conversación de VAR entre los diferentes CEOs yo me he instalado un blockchain y yo he montado un sistema de chatbots para el análisis de no sé qué ¿para qué sirve? no no pero queda fenomenal las discusiones de VAR quedas como un campeón ¿vale? entonces hay que volver otra vez al origen es decir ¿para qué y qué sentido tiene estas inversiones y este desarrollo tecnológico y cuál es el impacto que está en el negocio en mis clientes o en mis empleados? de eso hablamos también bueno he incluido también aquí un informe que he tropezado con el de Telefónica relativamente interesante aquí lo que describen es a tres velocidades lo que está pasando hoy que tampoco descubre la pólvora cloud el IoT ciberseguridad big data big data ya bueno yo he hablado de esto hace nueve años o diez regulación para temas de seguridad e inteligencia artificial vale fenomenal esto está corriendo hoy y blockchain perdón y luego lo que pasa o va a pasar a corto o medio plazo digamos multicloud es decir la comunicación que hemos comentado antes de cloud el excomputing el 5G que esto ya casi está pasando y las experiencias la experiencia inmersiva es decir la realidad virtual o realidad extendida que empieza pasa de ser una promesa a ser ya una realidad suficientemente como diría yo performante con rendimientos suficientemente buenos y esto no veremos los rendimientos suficientemente buenos hasta dentro de unos años porque la tecnología y los dispositivos entre el precio y el rendimiento todavía no están dando las capacidades que prometían pero bueno van en el buen camino y luego ya a largo largo pues tenemos pues los smart el smart building el smart workplace el smart todo incluido el smart vehicle que es el vehículo autónomo lo que están diciendo es oye hay unas tecnologías que ya están maduras hoy hay otras que están explotando a medio plazo o casi a corto y luego esto tendrá un impacto en desarrollo de todo lo que es el mundo smart igual os suena de hace años ya el smart city y esas cosas el smart city eran casi experimentos que estaban bien pagados por las administraciones para demostrar la viabilidad y la digamos como podías automatizar una ciudad pero que se han quedado ahí un poco aparcadas un poco atascadas y están esperando a la llegada del 5G para darle otro empujón al asunto es que Telelefónica incluso ha marcado ha montado unos cuadrantes de disruptivo incremental estratégico y táctico para cualificar y clasificar todas estas tecnologías en cuáles son las disruptivas estratégicas o las tácticas incrementales pero vamos no vamos a entrar en el detalle de esto porque podría ser muy proceloso probablemente si tenéis un ratito ahora en el encierro podéis revisarlo bueno Peter Diamandis este tío es un tío muy curioso es un americano que ha montado inicialmente una red de distribución y que está mandando pues por ejemplo boletines semanales de las innovaciones que van apareciendo yo les iba a darse ya una temporada y también me llegó el informe respecto a las megatendencias que estaba viendo este hombre para los próximos años los próximos años para él era una década dispara con pólvora del rey pero bueno había algunos temas que eran interesantes y quería compartir con vosotros no voy a ser digamos intensivo en todo ello pero aquí se puede reconocer cosas pues como por ejemplo el tema de la red aumentada que aparece por varios sitios el vehículo autónomo en fin un montón un montón de las tecnologías o un montón de las tendencias que hemos visto antes es curioso cómo maneja este señor de hecho el otro día habría un buzón para contratar más gente para apuntar otros equipos de análisis porque está empezando a tener cierta relevancia en algunos ámbitos y simplemente estar un poco al día de los boletines que manda con las innovaciones y las aplicaciones innovaciones recordando lo que os decía cómo convierto el conocimiento en dinero cómo convierto el conocimiento en valor en valor para la sociedad o para el mercado manda esos boletines con ejemplos ilustrativos de cada uno de los temas que cuenta entonces simplemente que lo tengáis en el radar bueno llegamos a Accenture Accenture se emite dos informes interesantes al año uno es el Tenor Division y el otro es el Fjord Trends Fjord Trends es un informe que es para mí el otro la otra cara de la moneda del informe de tecnología el Tenor Division del 20 que luego veremos con más detalle habla de 5 básicamente la experiencia de cada persona la personalización la inteligencia artificial también de cara a las personas el dilema de los Smart Things que realmente esto es el mundo de la beta para que nos entendamos robots por todos los lados llega ahora la era de los robots y la innovación dentro de la compañía y cómo se mantiene sostiene persigue se fomenta se crea y se captura esa innovación bueno estas son las Fjord Trends de este año también habla de cómo el crecimiento y esta es la parte digamos la otra parte de la moneda la parte si queréis más social cómo ese crecimiento se gestiona ya no solamente por crecimiento económico sino por crecimiento social o crecimiento personal esa escala de valores nueva que se está demandando a las compañías la desaparición del dinero que nosotros mismos vamos a hacer código de barras esto es una forma graciosa de decir que realmente estamos ya en manos de lo que es la biometría y en todos los aspectos tanto reconocimiento facial como por ejemplo yo que sé iris o el dedo o lo que sea para demostrar nuestra identidad entonces va a haber cada vez más aceptación regulatoria y legal sobre la biometría y no tanta sobre la firma que tú tengas el día que tengas mal pulso pues te puedes imaginar o el documento del DNI que cargas con él todos los días bueno el tema de liquid people que ya lo estuvimos hablando también ayer esto de esa gestión líquida o flexible de las personas el diseño de la inteligencia también para el uso de las personas los dobles digitales esto casi ya parece la película aquella de los institutos lo que están vaticinando es que dentro de poco probablemente como personas empecemos a manejar gemelos digitales para manejar nuestros datos o para operar en nuestro nombre en determinados temas yo digo que esto es visión digamos luces largas ¿vale? y luego que el diseño tiene que estar centrado en la vida siempre hemos dicho el diseño centrado en el humano centrado en las personas pero tiene que estar centrado también en la sociedad en otros aspectos bueno el technology vision del 19 que a mí me parece un technology vision brillante en cuanto al enfoque habla de 5 puntos también lo revisaremos un poquito más el dark power que es un acrónimo de 4 tecnologías luego lo veremos el conocimiento la personalización hiperpersonalización la comunicación entre el hombre y la máquina la securización que tiene que ir más allá de la persona hacia la seguridad del ecosistema en el que tú te estás moviendo y luego el manejo de la atención en el momento adecuado de la necesidad de cada usuario persona cliente o empleado ¿vale? y bueno en el tema de vision del 18 que también echaremos un vistazo que también estaba bien tirado pero hablaba de la inteligencia artificial como un ciudadano es decir ¿por qué un robot no va a pagar impuestos? o ¿por qué un robot no va a tener sus derechos entre comillas? realidad fomentada realidad extendida el impacto de la veracidad de los datos que eso lo estamos viviendo en algunos procesos de entrenamiento de inteligencia artificial esto el visionless business esto es el caso de la economía de las APIs digamos llevado al extremo es decir como yo tengo que asegurar para la interconexión con mi ecosistema que no hay fricción en esa comunicación o en ese funcionamiento tiene que ver con blockchain tiene que ver con APIs tiene que ver con arquitecturas y luego el internet of thinking más allá del internet of things que es estas redes IoT inteligentes y la puerta de entrada al edge computing bueno yo antes de entrar a revisar así los años principales de TNL Vision quería hacer una paradita y preguntaros bueno interpelaros si hay preguntas algún comentario alguna sugerencia ya estamos hablando de la bola de cristal pues venga adelante alguna hay bueno si te parece bien vamos a aterrizar alguna de las preguntas en el ámbito de la universidad que fue una ha sido alguna de las peticiones que nos han hecho durante estos días atrás y esta pregunta que nos hacen creo que tiene mucho sentido es muy pertinente estamos tratando de visualizar qué va a pasar en el futuro y se supone que estamos en una institución la universidad que debe de participar en la construcción de esa visión de futuro a través de como receptores de financiación orientada a la investigación y esa investigación es parte de esa construcción del futuro pero claro nos pregunta en este caso un compañero ¿es necesario que la universidad cuente con consultoras para ver en el futuro o es la universidad la que debe de asumir ser parte de esa visualización del futuro? para mí es lo segundo evidentemente la universidad tiene voz acordaros que el primer informe que os he enseñado lo emite el MIT efectivamente ¿por qué no va a tener la Politécnica un Technology Vision? es decir por decir algo por hablar porque estamos en la Politécnica oye ¿cuál es lo que está viendo la Politécnica que va a pasar con las tecnologías a 3, 5, 10 años que es típicamente los marcos en los que está trabajando a corto, medio o largo plazo ¿por qué no? ¿por qué no va a colaborar la Politécnica con Deloitte o con Accenture en elaborar un informe a lo mejor no a nivel mundial como estoy enseñando que son prácticamente todos los informes pero sí a nivel local oye ¿cuáles son las tendencias tecnológicas que van a pitar en España o van a pitar en nuestro ecosistema? yo para mí esto es simplemente el plantearnos y tener la intención de participar dentro de estas discusiones aparte de la visibilidad que te da y el mensaje que trasladas es también una apuesta de posición y una apuesta por parte de la gente que está dentro de la universidad para ver primero si somos capaces de predecir y segundo si lo que estamos lo estamos haciendo como predicción luego tiene sentido y se ve realizado o se ve ejecutado es una toma por riesgo pero yo creo que se tendría sentido perdona Fali yo tengo mi opinión al respecto y que la voy a manifestar y es simplemente que la universidad debe de ser parte de la alimentación de estos informes siendo referente igual que en este caso hacemos referencia al MIG por lo tanto no debe de ser consumidor de productos de visión sino generador de productos de visión pero es cierto que ahora muchas universidades están recibiendo por parte de las consultoras de Accenture de Deloitte de Caner de KPMG etcétera ofertas para participar en sus programas de formación aportando su capacidad de ese radar ese telescopio para poder ayudarle a formular su visión académica de futuro ¿qué opinión te trae esto? Yo esto lo mismo más o menos en la misma línea que os comenté ayer cuando me preguntabais al final yo creo que es imprescindible y si no lo hacemos ya llegamos tarde bueno ya llegamos tarde entre comillas pero es mejor tarde que nunca debemos ser parte del ecosistema debemos forzar más transferencia debemos ser parte de esa transferencia e incluso debemos buscar formas de colaboración alternativas no simplemente siendo un input más a una consultora con nuestra opinión sino incluso oye ¿por qué no buscamos modelos de colaboración conjuntos? ¿por qué no trabajamos en proyectos de consultoría conjuntamente? Hay mucho talento en la universidad que puedes llevarse al mercado y con ventaja y además ayudando a que esa transferencia sea más rápida sea más completa ayudando a la inserción de los alumnos en casos en proyectos reales por eso también ayer yo comentaba que para mí tenemos que conseguir un grado de maridaje entre universidad y empresas o entre universidad y mercado muchísimo mayor que tenemos hasta ahora y yo ponía también como ejemplo la situación de las universidades en Estados Unidos que conocéis pues no sé la Carnegie el MIT Stanford estar súper empoderadas en las corporaciones y las corporaciones cuentan con ellas y ellas con las corporaciones porque acordaros del slide primero que os puse una parte del dinero se invierte en crear conocimiento y ese conocimiento se invierte en crear beneficio o crear valor y en este paro de negocio eso es no estamos haciendo bien la segunda parte una cuestión asociada para no extendernos tampoco en este break demasiado pero que a mí me ha llamado mucho la atención y como consumidor habitual como tú de los informes de visión de todas las consultoras a mí yo tengo que decir que yo tuve la suerte de participar o de ser más que participe observador de primera mano en el CERN en el año 92 en una estancia en el CERN del nacimiento de internet y yo de allí me llevé como regalo un pequeño modem un modem de muy baja velocidad que le costó mucho dinero en teléfono a mi familia porque a partir de ese momento empezamos a trabajar en un proyecto que yo creo que todos vosotros habéis conocido a través del cine el proyecto SETI y el proyecto SETI tú sabrás decirme rápidamente que es es el nacimiento del cloud computing el proyecto SETI del cloud computing y del edge computing en un extremo efectivamente entonces la computación en la nube o la computación repartida es decir tener un problema que es complejo que tiene una gran cantidad de datos y que es necesario segmentar y utilizar muchas infraestructuras que sean capaces de abordar un problema global nació hace aproximadamente si no me falla la cabeza hace 28 años yo recuerdo que mi primera conexión a SETI fue en el año 93 entonces mi pregunta es ¿realmente los informes de madurez porque 28 años más tarde estamos utilizando prácticamente las mismas herramientas de probabilidad de inteligencia artificial la inteligencia artificial dejamos de utilizar el concepto en el año 95 o 96 empezamos a utilizar modelos como modelos fancy o modelos de inferencia difusa etc y quedó denostada por la literatura ahora se vuelve otra vez a utilizar en inteligencia artificial pero sigue siendo exactamente lo mismo que lo que manejábamos en el año 93 y 94 no es que capacidad de computación alta entonces mi pregunta es yo tengo ahí una visión distinta ahora te cuento sigue sigue la pregunta entonces mi pregunta mi pregunta es en este sentido estos informes de visión ¿qué valor tienen desde un punto de vista de la gestión de la estrategia de una organización? se toman como un input más de referencia porque realmente yo no voy a definir mi estrategia como compañía por lo que diga Garner o por lo que diga Accenture o por lo que diga Forrester pero para mí es un input más para entender por dónde viene la tecnología y una vez más en esa labor de traducción o de translator entre tecnología y negocio que os decía ayer que el CEO está teniendo que abordar se tiene que interpretar cómo esas tecnologías se pueden utilizar se pueden aplicar qué nos beneficia qué nos puede perjudicar qué puede ser que hunda un negocio que yo tengo ahora mismo funcionando imagínate ahora mismo hay negocios que están basados en la distribución de software físico o que están basados en vender CDs oye usted cuando salió Netflix que inventó el streaming bueno que utilizó una tecnología que existía que era el streaming se cargó los busters entonces qué sucede oye esta tecnología amenaza mi negocio amenaza una parcela de mi negocio ese es el típico análisis que tienes que hacer entonces esto no es la palabra de Dios es simplemente un input más para que tú te ayude a ver cuáles son las tendencias o qué es lo que te va a hacer con la bola de cristal qué es lo que los analistas están haciendo predicción que va a suceder en los próximos años y yo tengo que aterrizar eso a mi situación concreta yo tengo que utilizar ese input para decir oye con mi estrategia o la definición de mi estrategia oye a la vista de lo que se está entreviendo este punto de la estrategia se tiene que modificar lo tengo que ampliar lo tengo que eliminar o tengo que incluir un punto nuevo ¿Puede ser eso gestión de riesgo Eulisse? Una vez más sí una vez más en algunos aspectos sí en algunos aspectos sí respecto a la inteligencia artificial porque yo hice inteligencia artificial también en el año 80 y tanto cuando estaba en la universidad yo lo describo de una forma también me gusta hacerlo como imagen la inteligencia artificial que yo viví en los 80 y en principio de los 90 era álgebra ¿vale? y la inteligencia artificial que tenemos ahora mismo es cálculo entonces la gran diferencia la ha marcado la capacidad de procesamiento que tenemos y la capacidad de manejo de datos que ha resucitado digamos la inteligencia artificial basada en cálculo y basado en modelos analíticos predictivos etcétera quizás estadística para mí para mí es analítica predictiva a mí lo que realmente ha cambiado la cara del asunto es la inferencia en la analítica predictiva proyectada evidentemente pero bueno esto cuando madura una parte tecnológica que ayuda al desarrollo que ya estaba escrita la inteligencia artificial es del siglo XIX la analítica predictiva viene del siglo XIX cuando hemos tenido capacidad de cálculo suficiente y datos suficientes es cuando ha explotado y cuando se empiezan a aplicar se convierte y se innova se convierte ese conocimiento en valor es cuando aparecen realmente los saltos significativos en el uso No te interrumpo más si quieres el resto de preguntas lo dejamos para el final A mí me mola más comentar que diseñar slides pero bueno seguimos adelante venga vamos ya y ya de tiempo gracias bueno como veis aquí hay unos diferentes títulos para diferentes Technology Vision de 2013 a 2017 realmente lo voy a pasar a velocidad de la luz simplemente como referencia fijaros que en el 2013 ya se empezaba a hablar de que cada negocio es un negocio digital 2013 hace 7 años ya se decía que todos los negocios se preveían que van a ser digitales que es la situación que tenemos ahora mismo en 2014 ya hablaban de disrupción digital quieres ser disrumpido o quieres ser disrupctor básicamente en el 2015 decíamos oye hay que romper las barreras de lo que está sucediendo en los diferentes mercados es la hora de arriesgar de definir nuevos negocios el 16 ya se hablaba oye si llevamos a la tecnología ya unos cuantos años volvamos otra vez a la gente hay que poner a la gente en el centro de todo esto no es un instrumento es para lo que se hace toda esta transformación digital y además se queda en el valor que la gente tiene en esta transformación y luego ya el 17 ya hablaba de la tecnología de la gente para la gente o sea estamos volviendo otra vez a poner en el centro al hombre bueno voy a ir a toda leche aquí simplemente veis en cada uno de estos informes esto sucede desde hace unos años en la mayoría de los analistas importantes o razonables hay una trazabilidad igual que estamos pidiendo a la inteligencia artificial entre lo que se ha dicho en el 2013 que va a suceder y como eso está impactando y se está mezclando para las nuevas tendencias del 2014 o las nuevas tendencias del 2015 con lo cual por ejemplo las relaciones a escala han tenido impacto en lo que era el Digital Physical Blur que luego se ha movido a la Outcome Economy fenomenal simplemente te permite hacer una trazabilidad de lo que se ha estado comentando con lo cual tiene valor incluso que mantengas referencia de los años pasados para que releas lo que ha sucedido o lo que estaban diciendo que sucedió y como eso se ha cambiado en las tendencias de los siguientes años o se ha ido moderando o se ha ido modulando o se ha ido digamos modificando bueno yo voy rápido hasta el Technology Vision 19 que creo que es el que tenemos más cerca que puede ser interesante bueno este tampoco estaba mal porque estaba hablando yo me acuerdo hice unas risas en el Mobile World Congress del año 18 porque yo llevaba el año 17 hablando de la inteligencia artificial como la nueva interfase y me hizo mucha gracia ver que en el Mobile World Congress desde el año 18 el top el trending topic de todo el mundo era asistentes virtuales como interfaces para la relación con la persona utilizando chat etc entonces me hizo entender que las tendencias no estaban mal tiradas claro van con un decalaje desde que se hace la predicción hasta que llega al mercado suceden cosas pero fijaros que aquí estamos hablando de ecosistemas estamos hablando de Workforce Marketplace que estuvimos hablando ayer cuando hablamos de transformación digital y esto es del año 17 diseño para los humanos como estáis viendo y que tiene que hablar de Liquid Workforce y estábamos hablando de plataformas de la economía de plataformas que esto era también digamos un antecesor del mundo de la economía de las APIs de la confianza digital que tiene que ver con la seguridad en fin todo esto está relacionado con lo que hemos estado hablando estos últimos dos días bueno voy rapidito lo más interesante probablemente en los últimos tres años lo que tenemos más próximo y está más cercano a lo que hemos estado comentando y presentando anteriormente fijaros en el 2018 estábamos hablando del ciudadano ahí que ya lo comenté la realidad extendida la veracidad de los datos el negocio sin fricción esta entrada a lo que es el cloud barra machine to machine barra APIs etcétera aplicadas y el internet of thinking yo creo que voy a entrar directamente en el 2019 me fumo el 18 vamos rapiditos voy al 19 hacemos la pausa después de que os cuente del text y el 19 fijaros voy a ir rapidito yo esto lo he dado hasta en pechacucha no hay problema soy capaz fijaros había ya en el año pasado una pelea a mordiscos entre Estados Unidos China y la comunidad económica europea por la preeminencia en determinadas tecnologías y por el mercado porque al final yo soy el que controla y domina una tecnología esto te da una de las llaves del reino para gestionar o manejar algunos mercados porque eso hay una pelea ferozísima entre China y Estados Unidos por temas de computación cuántica que yo lo sigo muy de cerca por mi especial interés últimamente bueno hemos estado en el año 19 con muchos problemas de inclusión de que era desigual de que no se estaba manejando socialmente el tema apropiadamente había problemas de privacidad había discusiones sobre si era ético o no manejar el reconocimiento facial por ejemplo surgieron los demás digamos de protección individual GDPR y también había una preeminencia casi ya monopolística de los grandes de la tecnología es decir hemos cambiado lo que era el mercado que dominaba durante unos años la energía o durante unos años los retailers y ahora las principales empresas del mundo son tecnológicas acordaros como empezamos hablando hace dos días que estas empresas tecnológicas no le tienen miedo a nada o sea un Google te va a vender seguros un Amazon te va a vender ya no te vende libros ahora te vende coches si quieres o seguros o te vende viajes entonces se rompen las barreras o un Microsoft se dedica a hacer hardware ¿vale? otra vez entonces se rompen esas barreras que existían en los diferentes mercados y estas empresas le van a darle a todo cuando tú hablas con los clientes ahora mismo los competidores que todo el mundo prevé imagínate que estás hablando con bancos si hablas con yo que se me lo invento Santander hombre BVA es un competidor pero le tienen más miedos a las fintech o a Google que posiblemente al banco de BVA porque además son aquellos que os acordáis les están matando de 5.000 cuchilladas pequeñitas las fintech les está comiendo mordiscos de mercado además en tepas súper especializados y encima prestando un servicio al cliente que mejora digamos la percepción del cliente en cuanto a la experiencia con lo cual realmente sus enemigos ahora mismo son los pequeños los pequeños peces o las hormigas que se comen a los elefantes bueno ha habido en la situación mundial era también de inestabilidad había refugiados había problemas en las cosechas medio ambiente que voy a contar de esas cosas pero lo que sí también se había evidenciado es que se habían bajado se habían mejorado 10 puntos el índice de pobreza mundial con lo cual bueno hay muchos problemas pero también hay algunas cosas que llaman a la esperanza en el año 19 después de esa historia o de esa evolución de los diferentes termos de division se estaba hablando de la post digital era Accenture el año pasado ya hablaba de que estábamos en post digital ¿vale? y estábamos hablando de post digital aunque no hayamos llegado a concluir o a concertar el mundo digital a la mayoría de las empresas y estaba hablando además que toda la transformación digital ahora mismo no es que sea diferencial es que es el precio de admisión para poder seguir jugando tienes que hacer esta transformación digital si no la has hecho ya tardas este es un poco el mensaje y el mensaje luego era la individualización y la demanda instantánea es decir la respuesta si te quieres ganar a tu cliente quieres mejorar la experiencia tienes que ganarte la individualización el conocimiento de esos clientes y además dándole la respuesta que necesita cuando la necesita y donde la necesita había cinco tendencias dejo esta para postre que es mi favorita porque es la más tecnológica pero estaba diciendo exactamente eso con toda la información que nuestras empresas están recogiendo y que yo como digamos consumidor estoy proveyendo a base de marcar flags cuando instalo aplicaciones y cuando firmo contratos y tal le estoy entregando regalando un montón de información yo que menos que debo exigir a las compañías con las que trabajo es que me conozcan y que me ofrezcan cosas que tenga valor y que tengan sentido para mí en el momento en el que yo lo necesito otro tema importantísimo oigan ya los robots han llegado pero hay que empezar a interactuar con ellos esto tiene que ver con un libro que también escribió Paul Doverty hace dos años que hablaba de esa interacción entre el hombre y la máquina y que hablaba de los superhombres porque estaban mejoradas sus condiciones sus sentidos su conocimiento su capacidad de raciocinio el acceso tenían el brazo infinitamente largo podían simular o emular tenían una visión acelerada y la inteligencia artificial les daba superpoderes para entender incluso para traducir en línea toda esa interacción entre la máquina implicaba nuevos retos y también nuevas oportunidades la seguridad la seguridad ya no es una seguridad mía es decir aquí hablábamos por ejemplo de ejemplos concretos ya se ha hecho la primera prueba de concepto a nivel sistema bancario americano de un ataque masivo de hackers y no es el Bank of America o el JP Morgan es que como todo está interconectado y todos estos son parte del mismo ecosistema es la seguridad del más digamos del más débil la que marca la seguridad máxima de un ecosistema y esto significa que si yo estoy conectado con el JP Morgan y el JP Morgan tiene un hueco de seguridad y los hackers entran por ahí se han colado en el Bank of America entonces se están empezando a trabajar y se está empezando a hablar de la seguridad de los ecosistemas eres tan seguro como el ecosistema en el que te mueves y tienes que asegurar tu seguridad entre comillas y valga la redundancia de tu compañía pero también de tu ecosistema en el ecosistema en el que te mueves y entonces estaba hablando de que las empresas ahora mismo son vectores de los problemas de seguridad ya no son solamente las víctimas las víctimas en última instancia son los consumidores y bueno y por último esto era una invitación al Google perdón al a la computación en Edge y al tema de asegurar que este conocimiento que yo tengo y recojo aquí se aplica y se provee en el momento y en el instante apropiado entonces estamos hablando de la apología del IoT del Edge Computing y de inteligencia artificial para entender en qué momento yo tengo que dar un material o tengo que dar una respuesta o tengo que ofrecer algo a alguien y aquí se hablaba de un caso muy divertido donde se había aplicado tecnología predictiva en un proceso de producción y habían reducido dramáticamente los costes porque antes de que se estropeara una máquina hubiera un defecto en la previsión de determinada pieza la máquina una máquina 3D te estaba imprimiendo la pieza equivalente para que hiciera la sustitución y te mandaba a la cuadrilla porque habíamos hecho un análisis predictivo del comportamiento del proceso de producción te llegaba el mantenimiento predictivo que te cambiaba la pieza antes de que realmente te parara la producción entonces fijaros es un caso si queréis muy extremo pero de provisión de lo que necesita la cadena para seguir funcionando antes de que incluso la cadena lo sepa antes de que falle ya estoy sustituyendo las piezas esto es digamos si queréis la parte más si queréis más abstracta la parte más tecnológica que es mi favorita es el DARK el DARK es un acrónimo de cuatro tecnologías que se combinan y se refuerzan y se multiplican la primera es Blockchain Distributed Ledger la cadena la seguridad la enviabilidad de la cadena todas las características de Blockchain que para mí va a crear una economía adicional os acordáis de la economía de la experiencia para mí será la economía de los logs para empezar a operar igual que existen System of Records y System of Engagement habrá System of Logs dentro de muy poco la inteligencia artificial evidentemente esa no falla está en todas las sopas realidad extendida todo lo que hemos hablado de los nuevos canales de la realidad virtual la realidad aumentada la realidad mixta el vídeo 360 etcétera todas las tecnologías que están alrededor de todo esto incluida los digitales todo esto que va a cambiar la percepción de los usuarios finales y de la interacción con los customers con los clientes o con los empleados y por último y no menor Quantum Computing todas estas cuatro se combinan y se van a combinar desde ya para acelerarse unas a otras yo por ejemplo en aquellos justo cuando sale este informe había liberado un producto una prueba de concepto donde tenía una aplicación de realidad fomentada para la presentación del resultado de cálculo de un Quantum Computing de un ordenador cuántico por detrás que hacía el protein folder hacía comparaciones de moléculas y hacía el análisis de similitud entre dos moléculas con la capacidad del ordenador cuántico manejábamos moléculas de pocos átomos pero ya era ya era algo que se hacía con ventaja respecto a determinados sistemas de ordenadores y sobre todo se presentaba utilizando realidad fomentada que facilitaba el entendimiento y el manejo de la molécula por las personas que tenían que tomar las decisiones sobre si este compuesto era el adecuado o no y lo giraban lo manejaban lo visualizaban de una forma distinta pero bueno todas estas tecnologías sobre todo la inteligencia artificial ahora que se combina con prácticamente todas están revolucionando y sobre todo están revolucionando cuando las mezclas fijaros que aquí volvemos a seguir todavía la trazabilidad de cada uno de los temas de 2019 con los de los años anteriores bueno el Dark Power que os he contado y aquí hay un caso muy interesante y además le estamos diciendo a los clientes o estamos diciendo al mercado o a los digamos al ecosistema oye tenemos que movernos hacia el Dark que es esta combinación cuando en muchos casos las compañías ni siquiera han entrado en el SMAC el SMAC es algo que es un acrónimo que también se montó hace ya unos cuantos años que habla de social de cloud de analytics y de mobile no como ahí ya prácticamente es una realidad en casi todos los negocios pero todavía el analytics ese amigo no es suficientemente explotado analytics barra inteligencia artificial ¿vale? fijaros hay muchas compañías que todavía no han entrado en el SMAC y ya le estamos diciendo que como no corran no entran en el Dark y si no corren suficientemente no llegan al post digital life a la post digital era entonces aquí nos encontramos en un momento en el que hay un apelotonamiento como claro la velocidad a la que sucede todas estas cosas es muy rápida pues hay muchas compañías que se le está haciendo bola se le está haciendo bola aceptar asumir o digerir estas tecnologías o aplicarlas a su negocio porque claro una cosa es que bonita es la computación cuántica y otra es sacarle partido a la computación cuántica para mejorar tu negocio son cosas muy distintas bueno yo propondría antes de hablar de tecnología lo que voy a hacer hacer otra pequeña paradita aquí para preguntar pues si te parece bien tengo por aquí una que puede parecer sencilla pero no es tan sencilla y es ¿qué diferencia hay entre un ordenador cuántico y uno de computación clásica uno binario? vale yo mañana si queréis lo cuento con detalle pero hablando en plata el ordenador clásico está basado en una algebra booleana en una en digamos por así decirlo en puertas lógicas el ordenador cuántico está basado no en una algebra booleana sino en funciones físicas que estamos aprovechando tomando ventaja para hacer cálculos en nuestro nombre no puedes hacer cualquier tipo de cálculo hoy por hoy hay ordenadores cuánticos que sirven para por ejemplo optimización otros para carácter general los de carácter general tienen muy poca potencia pero están basados en tres principios de la física cuántica el primero es la superposición que lo que te dice es que un bit cuántico un qubit puede estar a la vez en el cero y en el uno nosotros un bit es inamovible o es cero o es uno se ha acabado un bit cuántico puede estar en cualquier combinación entre cero y uno y la representación para que lo tengáis visualizado un bit para nosotros sería un switch un interruptor arriba o abajo un qubit sería una esfera de bloch donde cualquier punto de la superficie de la esfera es un valor válido para un qubit en un momento determinado ¿vale? otro ¿esto qué significa? significa que por fin ya sabemos para qué sirve la i del número complejo porque hace raíces negativas y gestionas gestionas el vector desde digamos el punto central de la esfera hacia cualquier punto de la esfera el segundo concepto con el que nos manejamos en computación cuántica es el entengment es la el enlace entre elementos es decir por ejemplo yo tengo la posibilidad y hay puertas cuánticas que me permiten conectar dos dos qubits enlazarlos ¿vale? entrelazarlos ¿y esto qué significa? es algo que ni la matemática ni la física teórica es capaz de explicar pero experimentalmente funciona yo entrelazo dos fotones me llevo un fotón a 30.000 kilómetros le pellizco al fotón que tengo aquí y el otro fotón se está enterando nadie sabe cómo es instantáneo nadie sabe por qué nadie sabe de qué manera sucede pero sucede entonces este fenómeno se está utilizando por ejemplo para crear redes de comunicaciones seguras se está empleando para aumentar de forma exponencial en potencias de dos la capacidad de procesamiento de una máquina cuántica es decir cuando yo entrelazo dos qubits tengo dos a la dos posibilidades y aunque cada qubit sea capaz de mantener cualquier posición en la esfera de Bloch en un momento determinado cuando yo lo pregunto cuando yo pregunto ese valor me convierte estadísticamente en un cero o en uno ¿vale? entonces cuando hablamos de preguntar siempre hablamos de excitar ¿no? sí hablamos de excitar el electrón o el fotón adecuadamente para que me dé una aproximación a las oportunidades y ese estadístico eso es lo traduces a ceros y unos que realmente eso no es un comportamiento físico real porque la realidad es cuántica y nosotros vamos 75 años intentando convertir la realidad cuántica en clásica convirtiendo todo a ceros y a unos por eso nos cuesta tanto la pixelación y las cosas son tan difíciles en algunos casos la tercera propiedad bueno ya esto lo hablaremos más despacio porque si me dejáis me enrollo hasta las 7 hablando de esto solo pero bueno el resultado es estadístico es decir tú para poder sacar un resultado cuando ejecutas un computador o un algoritmo clásico te va a dar 50 veces esos mismos resultados y ejecutas 50 veces con los mismos 50 datos cuando tú ejecutas un computador cuántico te va a dar 50 resultados posiblemente distintos agrupados estadísticamente sacas el valor más factible es decir en algunos casos como el valor puede ser diferente con la misma ejecución y los mismos datos tenemos que ejecutar múltiples veces e iterar múltiples veces la ejecución para dar un resultado que sea en la teoría del punto gordo estadística de la estadística el resultado propuesto para todos vosotros quien haya trabajado un poquito con estadística es algo parecido a la teoría de Monte Carlo mucho más avanzado tensorial pero algo parecido de hecho Monte Carlo es un caso clásico de uso para la resolución con computadores cuánticos bueno más preguntas antes de seguir que me dejéis hablando de cuántica y os cuezo la tarde o sea eso es otro sobre este bloque concretamente no hay más preguntas o sea que si quieres tiramos con el Tecnolo de Vision acordaros que habíamos hablado de que el Tecnolo de Vision 20 se bebe del Tecnolo de Vision 19 bueno ya estamos hablando de nosotros la gente postdigital ya hemos asumido que estamos en una era postdigital y ya la gente tiene que estar dando el salto a ese mundo postdigital ya vamos mal de tiempo soy un enrollo como las persianas bueno tenemos los cinco las cinco tendencias yo y mi experiencia yo y la inteligencia artificial el dilema de las cosas que están en beta ¿vale? los robots están en la sopa vamos a decirlo en plata y el cómo yo consigo mantener el ritmo de esta innovación capturar esa innovación y darle valor a esa innovación ¿vale? esto va de cómo yo construyo un ecosistema dentro de mi compañía o dentro de mi digamos grupo de empresas o de grupo de empresas interesadas o lo que sea para hacer crear desarrollar y beneficiarme de esa innovación por supuesto esto está enganchado como antes os enseñé a los años pasados ahí se puede ver la trazabilidad de cada uno de los puntos pues por ejemplo yo que sé el innovation de NEA está bebiendo de temas de seguridad está bebiendo de temas de tecnología del dark power ¿no? bueno etcétera no me había enrollado bueno la tren número uno tenemos que ayudar a la gente a elegir y a crear su propia experiencia su propia aquí le llaman aventura ¿esto de qué va? va de que el nivel de personalización tiene que ir a un extremo que permita al usuario elegir elegir y definir por dónde quiere tirar esto si os acordáis cuando leíamos aquellos libros cuando éramos pequeños de aventura que tú decías si haga no sé qué ve si usted al capítulo 33 tomamos una decisión ¿qué hace? coge el camino de la derecha o el de la izquierda el de la derecha vaya usted a la página 22 y vas dando saltos dentro del libro algo parecido si queréis si me sirve la metáfora para describir un poco lo que un usuario en última instancia tiene que ser capaz de hacer con el nivel de conocimiento que yo tengo de él y del colectivo y del grado de flexibilidad que tienen que tener las aplicaciones los servicios los sistemas los productos que le estoy entregando ¿vale? aquí hay unos porcentajes de una estadística todo esto que viene de las trends surge de un informe de un survey brutal que se hace a nivel multinacional no sé si habrán visto 30 o 40 países 2.000 o 3.000 empresas le habrán preguntado es decir una burrada y se hace encuestas y se les hacen preguntas concretas sobre estas trends para entender un poco como las compañías están visualizando viviendo o entendiendo estas trends ¿no? y fijaros que bueno el 85% de los ejecutivos están de acuerdo con que necesitamos aumentar y mejorar el partnership con nuestros clientes es decir el conocimiento de nuestros clientes y lo que le proveemos a nuestros clientes y por el otro lado los consumidores están de acuerdo con la seguridad en los datos etcétera etcétera esto ya lo hemos comentado bueno temas que tenemos que llevarnos en la mochila cuando hablemos de esto la personalización de las experiencias aquí vamos a estar hablando aparte de temas tecnológicos por supuesto de la unicanalidad vamos a estar hablando de la realidad aumentada pero también vamos a estar hablando de las opciones que las personas tienen para decidir qué hacer con sus datos o qué hacer con esas aplicaciones esto que implica implica que hasta ahora hemos generado hemos creado agencias de marketing para empresas pero realmente estamos llevando a un extremo la agencia de marketing casi a nivel personal es decir una agencia de definición de servicios a un nivel casi personal es decir a nivel de mi usuario tiene que vivir una experiencia y tiene que tener una relación con mis productos mis servicios o mi compañía que le enganche y que le enganche porque es diferencial respecto a lo que ofrecen otros ¿vale? entonces tengo que estar preparado a eso y tomar ventaja de las tecnologías que vienen buena parte de ellas del dark y otra buena parte de estas a corto plazo que estamos viviendo como el 5G etcétera para dar ese salto yo ahora mismo voy a ser capaz de mantener una relación y manejar la información de mi cliente de forma masiva para decidir en cada momento qué tengo que ofrecerle y cómo como compañía en qué tengo que pensar o qué decisiones tengo que tomar ¿vale? oye hasta qué punto yo estoy preparado para dar el salto qué método qué metodología qué procesos tengo que implantar la regulación me va a acompañar o me va a limitar son cosas de las que yo tengo que pensar ¿no? las predicciones de este tren número uno pues mira en 5 años pues vamos a tener compañías de media o de gaming que prácticamente van a tener interacción real time ya incluso algunas pues por ejemplo hay ya ejemplos de compañías de juegos ¿cómo se llamaba este juego que funcionaba? el Fortnite el Fortnite ya tiene un motor de inteligencia artificial que está evolucionando en las siguientes versiones para que prácticamente cada jugador viva su experiencia distinta los juegos hace un montón de años tenían un árbol de decisión que tenías que ir tomando ibas encontrando sitios haciendo cosas pero no te podías salir de ahí ahora mismo se están implementando ese nivel de personalización al extremo y la industria de gaming es un buen ejemplo para llegar a esa capacidad prácticamente personalizada máxima para la experiencia del jugador también aquí tiene que ver por ejemplo la experiencia que van a tener los propios empleados Finair la compañía aérea finlandesa ha montado un gemelo digital del aeropuerto de Helsinki para facilitar la formación etcétera y facilitar una experiencia diferente para cada empleado en función del uso que tiene que hacer o de la formación que tiene que recibir bueno en 5 años vamos a esperar a que la legislación esté más o menos ordenada para el tema de publicidad para el tema de intrusión de la inteligencia artificial en todos estos temas y ya en 10 años estamos hablando de interacciones multisensoriales aunque ya hay mucho avance en estos temas pero ya escala consumidor ahora mismo prácticamente eso está en puerta cerrada o en habitación cerrada a nivel de por ejemplo de immersive learning y cosas de este estilo o los jugadores más avanzados y con mucho dinero que se montan un entorno súper ¿cómo os diría yo? inmersivo incluyendo movimiento incluyendo guantes con experiencia viento temperatura humedad para reflejar el comportamiento o funcionar dentro del juego para introducirse dentro del juego por lo tanto de lo que estamos hablando es voy a hacer yo mi propia experiencia y lo que nos encontramos es el caso por ejemplo de Epic Games Epic Games es la compañía del Fortnite que está construyendo esas plataformas para esa experiencia digamos cooperativa con el consumidor en este caso el gamer bueno segunda ¿queréis que hagamos parada por tendencia o vamos para adelante y luego hablamos de las cinco tendencias? ¿cómo lo ves Fali? ¿paramos o seguimos? yo creo que seguimos todavía no tenemos preguntas sobre sobre este área hemos cortado hace muy poquito te animo a seguir pues venga vamos para adelante la segunda la segunda estamos hablando de que hemos estado hablando de las tendencias de otros años tenemos que llegar a un nivel de colaboración cooperación entre lo humano y la inteligencia artificial muchísimo mayor y entonces tenemos que hablar de la ética tenemos que hablar de cuáles son las barreras de hasta dónde tiene que llegar el humano y hasta dónde tiene que llegar el sistema de inteligencia artificial ayer me parece que ponía un slide donde había un ejemplo de cooperación con graduación ¿os acordáis? dos líneas en un gráfico de dos ejes que crecían desde el punto más digamos hacia el vértice de XI mínima interacción humano-máquina hasta la máxima cooperación humano-máquina va en esa línea también bueno todas las organizaciones saben que ya o casi todas están pilotando procesos de inteligencia artificial prácticamente todas son conscientes de esta interacción entre sus fuerzas de trabajo y sus motores de inteligencia artificial temas que hay que tener en cuenta y hay que llevarse que estamos hablando no de automatizar no estamos hablando de robótica de procesos estamos hablando de un punto de colaboración como yo acelero o mejoro el funcionamiento comportamiento y percepción también hablábamos ayer y antes de ayer de la experiencia de mis empleados como yo acelero y hago más más eficientes colaborando en la inteligencia artificial y los empleados sin que sea un menoscabo para los empleados evidentemente la inteligencia artificial todavía no se queja ¿vale? el contexto y la inteligencia artificial de calidad da valor tiene valor de hecho las disciplinas ahora mismo que se están desarrollando más fuertes son como podéis imaginar NLP y las interfaces de la NLP que no dejan de ser interfaces tipo chatbox o inteligencia artificial o interfaces tipo XR todas las disciplinas ligadas a la inteligencia artificial reconocimiento análisis de vídeo análisis de imagen digamos reconocimiento de texto voice to text es tu voice etcétera etcétera todo eso está en clara expansión o explosión claro ¿esto qué implica? implica que con los profesores de negocios que tengo y esta tecnología incipiente tengo que realmente reinventar o reimaginarme como dice aquí lo que quiero ser y lo que voy a hacer y esto es un trabajo introspectivo empresa a empresa proceso a proceso grupo a grupo compañía a compañía de cómo yo voy a atacar ventaja de esta inteligencia artificial y cómo la voy a hacer consistente y coherente con mi equipo de trabajo aquí surgen y surgirán oficios nuevos como el entrenador de motores de inteligencia artificial el operador de robots de no sé qué oficios que no existen bueno ¿qué decisiones tengo que tomar como compañía? bueno estoy pensando colaborativamente entre las máquinas y los hombres tengo que pensar mis procesos ¿qué iniciativas tengo que lanzar cross compañía? acordaros que también había una tendencia fuertísima prácticamente un must en la mayoría de las compañías de reconstruir repensar los procesos de negocio de verticales a transversales en los momentos de la verdad el primer día lo vimos un poco y cómo voy a ser capaz de explicar por qué el robot está haciendo lo que está haciendo basado en los datos o basado en la inteligencia o en los motores de reglas asociados que le he incluido aquí hay un montón de casos ligados en la zona gris entre la ética el tema del sesgo del que también hay muchísimas muchísimas discusiones abiertas el entrenamiento el valor de los datos con lo que lo entreno etcétera etcétera ¿vale? pero hay una hay algo que va a empezar a ser una exigencia por los empleados por los consumidores y por los gobiernos que es explícame por qué has tomado esa decisión y cuál ha sido el digamos el racional que has seguido para tomar la decisión que está haciendo tu motor de inteligencia artificial aquí yo ponía muchas veces el ejemplo de vaya tengo un coche conectado que está digamos pilotado automáticamente y se me está cruzando en la calle un abuelito y una niña ¿a quién atropello? si no puedo frenar a tiempo oiga voy a atropellar al abuelito ¿y por qué? bueno porque la niña tiene más probabilidades de sobrevivir no sé explíquemelo si puedo puedo estar de acuerdo pero ¿por qué lo ha hecho? porque vamos a llegar a juicio y van a poner en el estrado al robot al robot y no sabemos si van a poner a la empresa que hizo el robot al programador que programó el robot al que puso los datos para entrenar al motor de inteligencia artificial hay muchos temas que están ahora mismo abiertos ahí muchos de los cuales tienen que ver con por qué se tomó la decisión o por qué se tiró por un camino en vez de por otro bueno predicciones esto evidentemente es la bola de cristal una vez más están hablando de que la mayoría de las compañías digamos de las mayores 2000 compañías estarán dando servicios de inteligencia artificial a los desempleados pero ya en 5 años pues habrá operacionalmente el despliegue de temas que tienen que ver con la forma de explicar y los recortes legales o las limitaciones legales que nos pongan sobre el tema de inteligencia artificial bueno etcétera etcétera pues tenemos que dentro de la compañía reimaginar cómo nos vamos a organizar pensar cómo esto impacta en mis workforces cómo impacta en mis procesos cómo impacta en la relación con mis clientes y cómo consigo esa colaboración humano máquina humano robot para ganar eficiencia y aportar valor entonces por ejemplo y lo comentábamos antes fuera de micrófono Adobe por ejemplo en la playa de herramientas que tiene está incorporando un juguete que se llama Adobe Sensei para ayudar a vivir en la complejidad de su suite y eso va a ayudar al operador del producto incluso a la gente que tiene que como usuario trabajar con el producto bueno lo que sí que vamos a vivir es una nueva generación de empresas inteligentes de empresas que están poniendo la inteligencia artificial a funcionar eso no significa que hacia afuera tengan robots de inteligencia artificial sino que están tomando ventaja de la inteligencia artificial para mejorar sus procesos mejorar sus servicios ser más acordaros de lo que estábamos hablando hace un rato más eficientes económicamente o dar mejores resultados económicamente porque uno de los caballos de batalla en el futuro más inmediato va a ser la rentabilidad de estas empresas rentabilidad no entendida solamente económicamente sino rentabilidad social es decir muchas veces la venta de los servicios va a estar por la reputación empresarial que tenga o por el o por el posicionamiento de una empresa respecto a al medio ambiente o al social no solamente respecto a la calidad del producto que están dando o del servicio que están dando entonces nos vamos a encontrar relacionándonos como dice aquí con genios y pulsa pulsa al genio que lo vas a tener en tu casa tendencia 3 el mundo del beta esto es muy divertido porque es ya una realidad esto tiene que ver realmente con la hostalicencia programada con la necesidad de actualizar las máquinas si sois usuarios de microsoft no os voy a contar cada vez que se pone actualizar la versión la calidad del insulto es directamente proporcionada al tiempo que tarda pero esto es un ejemplo claro de un producto que vive en beta desde hace 25 años pobres de nosotros y seguimos pendientes de la última actualización y las actualizaciones se automatizan y además esta es la tendencia prácticamente todos los productos nuevos van a tener que ser entendidos como productos con capacidad de upgrade que se pueden actualizar que se pueden mejorar yo recuerdo un compañero que se compró un Tesla de las primeras generaciones que se subía al coche y me contaba esto es una máquina increíble o sea muchas veces aparecen en el teclado funciones nuevas y aparecen funcionalidades nuevas aquí en la pantalla diciéndome hemos hecho una actualización y le incluimos un servicio nuevo pues algo parecido lo que sí que tienen claro ya los ejecutivos y las industrias es que tienen que definir un nuevo modelo de propiedad sobre el producto y porque claro tú como usuario ahora mismo te puedes negar a hacer esas actualizaciones con todos los problemas que derivan detrás ¿no? ¿de quién es la responsabilidad? del que produce del que negó la entrada y también hay una discusión ético ético digamos legal interesante ¿no? pero con todos estos productos que se conectan unos con otros necesitan ser actualizados y esto también cuando hablamos de arquitectura los arquitectos que han trabajado que he visto que había alguno trabajando en temas de arquitectura son conscientes de que el mundo de las microservicios y el mundo de las APIs tienen que permitir y ser consistentes con la actualización de los elementos que tienes en esta sopa de piezas es decir la actualización de una API debería ser compatible con las versiones con las que se tiene que relacionar múltiples versiones de los productos o servicios anteriores unas compatibilidades hacia abajo ¿no? bueno en cualquier caso takeaways que debemos llevar hay que entender este entorno los digamos los usuarios finales estamos echando pestes todos los días de esto pero también nos podemos beneficiar cuando se está actualizando el Windows lo que también me está incluyendo es la nueva batería de antivirus o de nueva batería de firewalls que van a permitir mantener la seguridad de mi equipo es decir aquí hay que llegar a un deal nuevo entre el proveedor del servicio del producto y el consumidor y esto hay que hacerlo entender ¿vale? también el onesis como decía también implica un cambio y claro hay que empezar a diseñar los productos y sobre el diseño de nuevos productos también se podría hablar largo y tendido pensando en este journey es decir un producto ya sabéis que nos esquejamos todos de la obsolescencia programada de las lavadoras y ya ha habido el primer juicio en contra de los señoritos de Apple porque el Apple el cacharrito el móvil empezaba a dar problemas de rendimiento al cabo de muy poco tiempo claro se llevó a juicio perdieron amablemente el juez falló a favor de los consumidores y milagrosamente en las últimas releases los Apple vuelven a tener un rendimiento razonable a pesar de que tengan dos años de antigüedad entonces hay que diseñar esos productos pensando en este nuevo mercado en este nuevo ecosistema y además pensando en las nuevas reglas del juego y pensando en el nuevo tipo de consumidor que va a tomar ventaja de todo esto bueno puntos de decisión bueno pues tenemos de esto que hemos estado hablando ¿no? ¿qué compañía qué plan en cada compañía qué plan tengo a medio y largo plazo por el producto cómo creo y maximalizo el valor de esos productos sabiendo que van a tener una evolución y cómo yo lo hago evolucionar para que mantengan su posición en el mercado delante de los clientes y no me lo tiran a la papelera en cuanto me descuide porque no he cumplido con la promesa de mantenerlo actualizado o de la funcionalidad de último berrido que me estoy encontrando entonces muchos de los grandes y he puesto antes el ejemplo de Tesla ¿no? pero podría poner otros Google por ejemplo mantiene ya muchos productos que son beta continua y que van actualizando y van metiendo ceaturas nuevas y si te descuidas y te pasas una semana si miras el producto vuelves de vacaciones resulta que no lo conoces porque han metido no sé cuántos elementos nuevos y tal acordaros que ayer hablábamos también de que Amazon me entraba cada 11 segundos una release nueva dentro de la AWS pues imaginaros de qué forma evolucionan los productos ya no esperes que te avisen de que había una nueva release ya tienes que estar pendiente prácticamente de qué ha pasado en los últimos días o en las últimas horas y si tengo que actualizar algo modificar algo para seguir siendo compatible tomando ventaja bueno en tres años va a ser una realidad teóricamente la portabilidad y esto tiene que ver con la maduración del GDPR y con la nueva normativa que va a aparecer en Estados Unidos en cinco años los dispositivos SET van a aparecer como las setas por todos los sitios y van a tener esa inteligencia desplegada esto tiene que ver con uno de los trends que hemos hablado antes el pequeño AI o mejor dicho el AI con pequeño volumen de datos en vez de Big Data son Small Data para trabajar en estos entornos SET y en siete años pues bueno ya los reyes del mambo todo va a estar conectado y todo va a estar en este entorno siempre en beta hay un caso muy divertido que es de Philips por eso pongo la bombilla Philips está empezando a proveer de un servicio es el servicio de luz en tu casa y va a tener dispositivos conectados y va a tener inteligencia la bombilla si te van a proveer de actualizaciones incluso en dispositivos que son tan sencillos como evidentemente no van a ser tan sencillos como una bombilla clásica pero que van a darnos un valor y que va a mantener actualizado Philips ya tiene un proyecto y una plataforma que hablan de Lightning es muy curioso bueno hay también efectos para la administración de este mundo del beta ¿no? de qué forma yo me voy a defender aquí hay estrategias en diseño y nuevas tecnologías por ejemplo el Digital Twill que ayudan a prever a prevenir o a estudiar las cosas antes de que puedan suceder y hacer casi como si fueran sandboxes es decir cajas de prueba o entornos de prueba para que para que seamos más eficientes en este en este todo beta luego vamos a empezar a vivir y a diseñar productos que nunca van a estar acabados van a estar siempre abiertos a esas actualizaciones por lo tanto estamos hablando de que el mundo va a reinventarse y los negocios se van a reinventar y los productos se van a reinventar pensando en esto van a ser productos actualizables nunca acabados y el usuario o el cliente va a tener que empezar a entender que puede y eso no sucede a los usuarios de Windows cuando nos sale la pantallita azul ¿no? que esto a pesar de que debería ser súper seguro falla de vez en cuando y cuando falle tenemos que tener ese nivel de tolerancia también hay que tener hay que pedir responsabilidades cuando toque cuando el fallo sea grave pero vamos a estar viviendo en ese entorno ¿no? por lo tanto vamos a reinventar los productos y las compañías van a reinventar los productos y los servicios y esto va a reinventar también el tipo de negocio que hay detrás bueno el tren 4 ¿cómo vive tiempo? fatal bien robots robots por todos los lados aquí están hablando el título robots in the wild robots en el mundo en la naturaleza porque ahora mismo y en casi todos los entornos los robots se están moviendo en entornos cerrados en una habitación en una factoría en una cadena de producción en un recinto digamos limitado o acotado lo que se está viendo es que los robots empiezan a tener medios medios tecnológicos y conocimiento suficiente como para poder desempeñarse en un entorno si queréis no tan cerrado ya hay vehículos autónomos hay robots que hacen distribución de comida hay ya capacidades engancho de banda el 5G lo va a facilitar y lo va a impulsar la inteligencia artificial es cada vez más fina el reconocimiento de imágenes cada vez mejor para que este digamos salto del robot fuera de un entorno cerrado suceda bueno también hay mucho ejecutivo que ha contestado que sí, que sí que va por ahí los robots están llegando y esto significa que tenemos que empezar a asumirlo muchos de nosotros ya tenemos un robot de estos que limpia en casa esto va a ser cada vez más común es un cacharro que cuando aquí le arranca te da una vuelta por la casa decide cuando vuelve descarga la guarrería que se ha encontrado en el suelo o te frega un día de cada dos en fin empieza a tomar decisiones esto va a permitir también extender determinados tipos de negocio es decir si yo tengo robots que yo ahora mismo estoy subcontratando una empresa para distribuir los productos que me están comprando por Amazon y monto una red o contrato dentro de mi ecosistema una empresa que me hace esa distribución automatizada pues también me está dando una extensión del servicio me está dando una extensión de mi negocio y por supuesto esto tiene que coexistir con el ecosistema acordaros de lo que hablábamos hace un rato del cultivo de los cultivos vamos a tener y estamos viendo ya cada vez más máquinas y más robots interactuando de forma casi autónoma dentro de un ecosistema abierto y tendrán que ser capaces de no cargarse la mitad de la fauna o no destruir la flora que no corresponde exactamente al cultivo que están cuidando pero bueno aquí hay un montón de temas decisiones que hay que tomar bueno pues aquí las veis estamos trazando el funcionamiento de estas redes para que los robots sean suficientemente autónomos hay suficiente capacidad cuál es la parte del ecosistema que me va a ayudar a que esto despliegue bueno en cinco años ya lo veis interacciones prácticamente diarias en el ámbito urbano con dispositivos autónomos que pueden ser robots pueden ser drones o pueden ser incluso robots antropomórficos que van a hacernos de operadores o van a hacernos nos van a hacer ya de hecho por ejemplo en Japón hay un hotel que está operado completamente por robots vamos a empezar a ver estos bichos interactuando con nosotros el otro día vi un vídeo donde en el hospital de Wuhan había un sistema de distribución robotizado de la comida a la gente que estaba en las diferentes habitaciones hay ya algunos robots en algunos restaurantes que distribuyen los platos en fin vamos a empezar a ver esto ya por todos los sitios en 7 años están hablando de que bueno que vamos a tener prácticamente robots que nos hacen la ropa medida y en 10 años pues bueno que vamos a tener un ratio de 1 a 1 entre profesionales de sanidad o de la gente que cuida a nuestros mayores en los hospitales o vehículos autónomos bueno hay una proliferación brutal de robots ahora mismo donde están súper concentrados en gestión en gestión de almacenes en distribución por ejemplo Amazon tiene más de 200.000 robots en sus almacenes para el manejo de los paquetes pues claro sería una locura con el volumen de que factura esta gente o Alibaba si no lo tienes robotizado estás muerto porque es que no vas a poder servir en horas servirías en días entonces ahora mismo están súper concentrados los robots o por las cadenas de producción masivas de coches y tal ahí hay robots por todos los sitios pero con esta dramática digamos distribución o crecimiento de la presencia de los robots la democratización en el acceso a esta tecnología la bajada de precios etcétera va a permitir que se incluyan estos robots o muchos robots para tareas no tan masivas en ámbitos mucho menos predecibles de lo que es una cadena de producción o un robot para un almacén entonces vamos a empezar a ver robots por todos los sitios no todos antropomórficos eso claro también implica que tenemos que decidir cuáles son los límites de esos robots qué responsabilidades tienen porque van a estar operando en entornos donde ya no estamos securizados y hay personas que se pueden estar moviendo o niñas que cruzan un paso cero en el caso que os contaba antes evidentemente habrá que empezar y los ejecutivos son conscientes de todo esto y para resumir lo que estamos diciendo es que vaya la era de los robots está llegando voy a la tren 5 rápido para que tengamos un ratito para charlar bueno la tren 5 está hablando de este ecosistema de innovación como estáis viendo todo esto va muy reprisa como decía antes estamos diciendo que salimos del dark y hay gente que no ha entrado en el SMAC entonces como yo soy capaz de asegurar que mi organización o mi ecosistema mantiene el ritmo de la innovación y tomo ventaja de lo que sucede de la forma adecuada por supuesto los ejecutivos parece que se han ido a clase dicen que sí que sí que tienen que tomar ventaja de todo eso que tienen que mantener este ecosistema de partners y de terceros para junto con la compañía mantener el pace of innovation y la velocidad de innovación las oportunidades van a ser más como os diría más variadas y mucho más grandes de lo que han sido hasta ahora porque estas tecnologías y muchas de ellas combinadas van a abrir oportunidades que no existían hasta ahora va a haber un ecosistema os acordáis que me parece que en algún slide me parece que os he puesto os lo voy a contar mañana el 52% de las empresas del Forbes 500 me parece desaparecido los últimos 15 años o 20 años una cosa así vamos a ver extinciones en este ritmo de las compañías que no se apliquen el cuento o que no estén o no se tomen en serio estas transformaciones y estas innovaciones con lo cual es un es absolutamente mandatorio y es absolutamente obligatorio que las organizaciones desarrollen internamente su propio ecosistema de innovación entendiendo por innovación la aplicación del conocimiento para conseguir beneficio acordaros del primer slide de hoy y además esa innovación no va a ser una innovación solo como hasta hace unos años voy a tener que hacerla en cooperación o en colaboración con mi ecosistema con mis empleados y con mis clientes y entonces mis clientes son en muchos casos aquellos que me van a marcar un poco la dinámica y por eso necesito conocer muy bien a mis clientes conocer muy bien lo que están dispuestos a comprarme y por qué precio lo están dispuestos a comprar conocimiento del cliente para que yo evolucione lo que es mis servicios o mis productos predicciones el 65% tendrán digamos anunciarán perdón la computación cuántica empezará a tener funcionar o empezará a presentar equipos de trabajo y resultados en los próximos años en el 65% del Global 2000 del Fortune 2000 esto quiere decir que por ejemplo todo lo que hemos hablado del ARC todas las tecnologías estas emergentes ya van a ser una realidad y van a estar desplegadas en escala y no la fácil de encontrar hoy que es inteligencia artificial o la de moda que es blockchain sino incluso la realidad aumentada y la computación cuántica en 7 años el tema de análisis de ADN pues ya será aplicado de forma normal a la agricultura y a la industria de la alimentación porque ya voy a estar trabajando genéticamente a otro nivel del que estoy trabajando ahora mismo ahora prácticamente trabajo con semillas dentro de poco por la capacidad de cálculo computación y las innovaciones que se están presentando vamos a poder construir medicamentos o construir por ejemplo alimentos a medida ya hay impresoras 3D de comida esto es para hablar otro día del asunto muy divertido bueno en 15 años la mayoría de los datos del mundo ya estarán controlados gestionados y organizados y serán parte central de esta cadena de innovación fijaros dentro del informe este hay una cuáles son las amenazas o cuáles son los temas que hay que tener en primer lugar por parte de los de los CEOs o por parte de los CIOs a atender desde el punto de vista de innovación y es el cambio climático el desarrollo sostenible la energía y claro porque estamos viendo lo que estamos viendo ahí se les ha olvidado uno que son cómo prevenimos las pandemias cómo manejamos los medicamentos o cómo evolucionamos el tema de medicamentos seguramente el informe del año que viene incluirá nuestro amigo con virus o similares dentro de la lista bueno la innovación está evolucionando y está evolucionando de forma continua y de forma continua tanto por la parte de cómo se modela cómo se opera y qué componentes van dentro y esto impacta directamente en el negocio con lo cual lo que estamos hablando es de que tú tienes que estar y crear y ser consciente de que la innovación cuesta hay que poner interés hay que poner medios y hay que y es absolutamente clave para la continuidad de tu negocio entonces es importante que intentes desarrollarla capturarla enfocarte hacia el valor que aporta para tu negocio y asegurarte de que tienes los medios suficientes como para mantenerte dentro del mercado aquellos que no hagan la apuesta por la innovación pues se verán fuera del mercado salvo que manejen digamos las materias primas básicas como son petróleo y oro o algo parecido porque se encontrarán con servicios que proveen terceros que sí que se han puesto en marcha con temas de innovación o que han puesto en marcha productos innovadores o servicios innovadores y les sacaran del mercado entonces aquí tiene que ver mucho de los temas que hablamos de tecnologías ayer tiene que ver las nuevas arquitecturas tiene que ver la apificación de los servicios para poder meterte en este mundo de innovación hay un montón de temas y dos especialmente las tecnologías emergentes y los los hubs de innovación que también mencionamos ayer os acordáis del edificio de Philips que están utilizándose por las compañías o las corporaciones para incubar esa innovación dentro de las propias casas y acordaros que en los innovation hubs había una combinación de externos e internos ecosistema para desarrollar estos nuevos servicios estos nuevos productos bueno voy a ir a toda leche con lo último para dejar un ratito para discusión o debate os quería comentar lo que no son tendencias puramente tecnológicas os voy a enseñar las FIOR trends FIOR es una compañía que compró Accenture hace ya 7-8 años que estaban totalmente enfocados a algo que era complementario con Accenture Accenture era muy tecnológica y muy de consultoría y FIOR era de diseño de servicio FIOR eran los que enamoraban a los clientes porque eran capaces de convertir las ideas o los sueños de los clientes en algo que digamos aterrizaba y funcionaba diseñaban el servicio incluso a veces el producto que encajaba con lo que el cliente estaba soñando que necesitaba para su organización y por lo tanto es gente con una reputación altísima no tanto en el aspecto tecnológico pero sí en qué es lo que necesitan los clientes qué es lo que la sociedad demanda y por eso os digo que es como la otra cara de la moneda del aspecto tecnológico que hemos visto hasta ahora bueno muy rápidamente las del año 19 están hablando de que oye estamos interviniendo demasiado en nuestros clientes estamos interrumpiéndoles demasiado o sea hay que empezar a darle valor al silencio o a oportuno digamos a darle valor a la acción oportuna contra el cliente a interrumpir al cliente de forma oportuna en el momento adecuado no continuamente con marketing con mensajes etcétera etcétera los clientes también están interesados por lo verde entre comillas nos están exigiendo que tengamos una responsabilidad corporativa que tengamos cuidado con el medio ambiente estos temas que os estaba comentando oye no puedo estar consumamente generando datos para ti hay que también encontrar un entorno donde podamos identificar que volumen de datos mínimo y con el que puedo operar no necesito estar manejando volúmenes masivos y además tengo que ser transparente con el uso que se hace de esos datos y por supuesto estábamos hablando de temas que tienen que ver con el día a día de las personas las infraestructuras en las ciudades en el ecosistema etcétera etcétera la paradoja de la inclusivity de la diversity de ayer y están diciendo que oye que las personas son individuos no son tipos yo no soy chica o soy como te diría yo alguien de la LGTBI o soy un discapacitado soy yo y me tienes que tratar y me tienes que incluir como persona no como un grupo por supuesto todo lo que tiene que ver con el mundo físico y el mundo virtual o el mundo digital y las realidades esto es como los nuevos canales de realidad realidad aumentada o incluso el mundo de la simulación de voz etcétera va a impactar en esta realidad en la realidad de las personas en el año 20 y yo también muy rápido lo que está diciendo las Fior Trends es que hay muchas formas de crecimiento en la forma de crecimiento económica o en el valor que da la acción pero también en lo que es mi responsabilidad corporativa en lo que es lo que yo le doy a mis empleados en lo que yo estoy haciendo por la sociedad en términos generales en la sostenibilidad del ecosistema o la sostenibilidad de la sociedad hay otras formas de crecer no solamente por el producto y esto tiene que ver con la reputación y ya el ejemplo de empresas tipo Apple o tipo Tesla son evidentes la inversión que hacen en ganar digamos posicionamiento de cara a esto responsabilidad corporativa bueno este caso ya lo hemos comentado con una de las trends que había por ahí en otro en otro analista el uso del dinero que estamos proponiendo se está previendo de que va a desaparecer y esto cambia la forma en la que operamos con determinados industrias tipo banca etcétera y también el uso que hacemos de nuestras capacidades económicas también lo comentaba hace un rato vamos a convertirnos en códigos de barras con patas es decir todo lo que tiene que ver con el reconocimiento del cuerpo el reconocimiento facial o la biometría en general va a ser lo que nos da el punto de identidad y también tiene que ser securizado los sistemas nuevos el cloud es decir coge va a permitir que podamos manejar el volumen de información tan brutal que es mi reconocimiento facial y no mi número del DNI entonces vamos a empezar a ver cómo esto empieza a incluirse en nuestra vida de forma sistemática y ya mucha gente por ejemplo os lo comenté ayer o antes de ayer el BBVA está aceptando un reconocimiento facial como firma cuando haces das de alta una cuenta en su banco digital y esto va a seguir por este camino el people liquid people hemos estado hablando de eso dos días pero tiene que ver como sabéis con la organización de las personas como el trato como empleados y como consumidores y todos los factores que hemos estado el diseñar la inteligencia para las personas y para la sociedad y hacer buen uso de ello los gemelos digitales pero al extremo hasta llegar casi al extremo de tener sustitutos sustitutos que vayan que yo programe o yo maneje para que me representen en determinados entornos digitales virtuales y que puedan hacer y tener cuidado de mis datos o puedan tener cuidado de mi identidad etcétera etcétera y luego por último el diseño centrado en la vida no centrado solamente en las personas sino también en la sociedad etcétera he ido a toda velocidad para dejar un espacio en un ratito para preguntas y comentarios así que hasta aquí llega más o menos lo que quería contaros así a toda leche y disculparme por ello sobre las tendencias no tecnológicas que también son muy interesantes y es la otra cara de la moneda de las tendencias tecnológicas realmente es interesante ver si queréis el aspecto más humano y el aspecto más tecnológico para entender un poco cuáles son múltiples o dos visiones de lo que es la misma realidad preguntas hasta aquí pues tenemos bastantes preguntas y muy interesantes la verdad vamos a ello después de toda la explicación que has dado y sobre sobre todo en el marco de la evolución tecnológica y el cómo una organización se tiene que visualizar en el corto en el medio y en el medio largo plazo y aquí nunca podemos hablar en el largo en el largo plazo pregunta pregunta por aquí uno de uno de nosotros ¿es necesario que haya un radar tecnológico en cualquier estructura organizacional del presente y del futuro? ¿es un puesto que a lo mejor no está definido todavía desde un punto de vista organizativo o un skill y debe de existir? ¿existirá? son varias preguntas sí la respuesta es sí ya existe lo que pasa es que en algunos casos esto está recayendo como siempre en los traductores de la tecnología en muchos casos son los departamentos de Haití yo recuerdo por ejemplo que a mí me invitaban a los observatorios tecnológicos de Iberdrola y les daba todos los años charlas porque habían montado dentro del equipo de Haití un observatorio tecnológico para que diferentes personas consultoras empresas dieran su visión sobre la tendencia tecnológica y el impacto que puede tener sobre el mundo de la energía y entonces pues planteaban unos retos unos challenges unas preguntas tú les dabas una visión y discutías sobre esos challenges esto ya está pasando en muchas grandes corporaciones ya tiene un equipo de estrategia y de estrategia tecnológica que dedica a pensar en esto y que pide ayuda o pide apoyo o pide por lo menos opinión a gente de fuera porque claro pueden tener el sesgo de la propia compañía o las opiniones que han vertido en sus propios circuitos internos o lo que ha dicho el presidente que bueno no es un tío muy técnico vamos a ver qué es lo que está contando igual ha salido un artículo y me viene con un cuento un poco raro a mí me ha pasado alguna vez que te llega un directivo y dice he visto una cosa y dice pero esto es una cosa muy fácil y dice como muy fácil si es estupendo pero eso está eso lo hacíamos ya hace 20 años no me digas entonces sí yo creo que es importante no sé si es una persona es una figura un departamento o es simplemente un tema de educación general de alfabetización tecnológica pero lo que sí que como estáis viendo y estuve contando también ayer hay una vuelta hacia la alfabetización tecnológica y el valor de la tecnología como parte del catalizador de estas transformaciones y por lo tanto es muy difícil hablar de transformación tecnológica si no entiendes un poco las tecnologías de las que puedes tomar ventaja para y por lo tanto también será difícil estar preparado para el futuro decidir correctamente por donde tienes que tirar si no tienes las luces largas puestas y no entiendes un poco qué es lo que está pasando o lo que va a pasar a corto entonces el concepto de observatorio tecnológico de estrategas o de estrategas digamos tecnológicos yo creo que no sé si en todas las corporaciones o en todas las compañías es un rol o es un responsable pero sí que es una función que se monta y ya digo muchas veces alrededor de departamentos de estrategia por un lado y de IT por otro estrategia porque tienen claro para donde la empresa teóricamente según sus servicios y sus clientes debe ir y de tecnología porque hacen de traductores simultáneos de lo que están inventándose o lo que se les está contando cómo se puede aplantillar a la realidad de las compañías mañana habrá alguien que pueda compaginar los dos roles hoy todavía es difícil dar con ellos si conectamos esta pregunta con otra hablamos hemos hablado de la era postdigital y por aquí he recibido algún comentario no tienes tú un punto perverso hablar de la época postdigital cuando tenemos una población que es altamente analfabeta funcional en el ámbito digital y bueno eso es un comentario pero lo voy a conectar con dos preguntas que también están agrupadas en la misma temática ¿qué brechas sociales puede abrir el sobredesarrollo digital? Vale muy interesante muchas gracias la primera sí es totalmente perverso y totalmente perverso porque como os decía hay gente que todavía o compañías que no han entrado en el smack y ya estamos saliendo otros del dark pero claro cuando estamos hablando de tendencias tecnológicas hablamos de las luces largas acordaros que el primer informe por ejemplo de Accenture que hablaba de todos digital estaba en el 2013 hace siete años desde el punto de vista de innovación y de tendencias hace siete años ya todo era digital pero ahora mismo ya estamos hablando con las luces largas insisto de lo que es postdigital ¿qué significa esto? esto sí que es perverso por un lado pero también sirve para sacudir para hacer un shake a las conciencias y a las compañías es decir oye compañero que no has entrado en digital y ya estamos saliendo los que estamos pensando en el futuro entonces como os decía ya lo digital no es un valor diferencial y de hecho ya es una realidad así todo el mundo está digitalizado o está en proceso de digitalizarse voy a ser perverso voy a ser perverso hablamos de multiespeed ayer hablamos de multiespeed y hablamos de la realidad de las organizaciones digitales y la transformación digital en un entorno multiespeed ¿cómo casan ambas cosas? con esto no lo que casa estamos hablando ayer estamos hablando de realidades del today y del muy corto futuro y lo que estamos hablando aquí es del medio largo plazo entonces para mí son completamente compatibles por eso organizamos esta sesión de esta forma os voy a contar lo que es transformación digital y lo que está sucediendo y debería haber sucedido y tiene que suceder a corto y hoy os estoy hablando de para dónde van los tiros en los próximos años y fijaros que estamos hablando en algún caso de 3, 5, 10 años pero que ya te está marcando cuál es el camino con lo que sabemos hoy mañana revisaremos otra vez las tendencias y veremos para dónde o cómo hemos corregido o cómo hemos alterado ese camino ¿con la brecha social? bueno la brecha social que se está abriendo es brutal ahora tiene que haber una vuelta a las bases de la educación porque nos vamos a encontrar sobre todo con temas de automatización de inteligencia artificial de las nuevas tecnologías muchos oficios que van a desaparecer o se van a convertir en automáticos entonces esto volvemos otra vez a la organización que tiene que mutar o que tiene que gestionar el cambio va a haber mucha gente que en el camino y lo digo de forma vamos a decirlo de forma elegante se quede por se quede por el camino porque no está dispuesta o no es capaz de evolucionar tenemos que apostar por la media por el volumen medio en la curva en la campana de Gauss de gente que tenemos que hacer evolucionar y habrá otros muchos que vayan en la parte de la campana de Gauss bonita la buena que sean los que ayuden a catalizar la transformación pero tenemos que invertir en reeducar tenemos que invertir en recrear y repensar los procesos y decidir qué perfiles son los que tenemos que construir acordaros que también os decía que el 60 y 60% de los oficios que van a ejecutar nuestros hijos probablemente todavía no están inventados entonces todo esto es un ongoing y lo vamos a ver sobre la marcha pero lo que ya está muy claro es que tenemos una brecha y un gap de alfabetización digital o alfabetización técnica brutal y por eso el llamamiento este dramático de por favor estudiad carreras STEM por favor que entren más chicas a estudiar carreras STEM por favor si podéis engañar a alguien para que se haga ingeniero hacedlo en fin tenemos una brecha brutal hay cientos de miles de posiciones abiertas de ingenieros que van a ir creciendo de forma rápida probablemente no exponencial pero si aritmética y un volumen brutal de gente de otras digamos con otras formaciones que seguirán existiendo pero a una escala completamente distinta y yo muchas veces lo digo yo necesito filósofos y filólogos para montar sistemas de NLP pero necesito un filósofo y un filólogo y 35 ingenieros y esa proporción no existe y esa proporción desgraciadamente no existe en el mercado ni existe conciencia de que sea necesaria esa proporción Ulises si me permites una cuestión más adicional porque también está dentro de las preguntas que han formulado ¿pueden aparecer clases sociales derivados de ese sobre desarrollo? ya hay clases ya hay clases sociales digitales ya los salarios que percibe la gente que es digital es muy superior a las personas que no son digitales los salarios que van a percibir algunos operarios y sabéis que lo que vale y lo que pagas a un fontanero es una pasta innoble pero se lo seguirás pagando pero un operador que está interactuando con una máquina y que posiblemente llegue a ser sustituido por una máquina pues le dejarás de pagar y esa persona o la reciclas entre comillas o la reformas o tomas ventaja de esa persona para otras funciones entonces nos podemos encontrar con los nuevos pobres gente que hizo su carrera que hizo su carrera profesional y que de repente no tiene ocupación de hecho por ejemplo el impacto de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo se está analizando seriamente por parte de los gobiernos para crear rentas rentas básicas o rentas mínimas porque el trabajo en un porcentaje alto se está visualizando que lo van a realizar los robots ¿eso qué significa? ¿que todo el mundo va a ir al paro y se va a morir de hambre? ¿o que tenemos que subvencionar con lo que beneficio que genera el robot a la población humana? y entonces esa renta mínima tendrá la persona que cualquier persona tendrá esa renta mínima aquellos que se desarrollen y que estén en la parte de la campana de Gauss bonita o en la masa y que desarrollen un trabajo todavía sutil tendrán una compensación mayor con lo cual de alguna forma ese gap en alfabetización va a crear gap social simplemente por la retribución que van a recibir a cambio de su trabajo a muchos trabajos que pierdan sentido si no está dispuesto a evolucionar o a transformar tu conocimiento o aprender cosas nuevas pues sí evidentemente mucha gente se quedará atrás ahí voy a volver otra vez a romper una lanza por las competencias blandas por el ser capaz de desarrollar el factor humano ese equilibrio entre la tecnología y el hombre voy a conectarse la siguiente pregunta Ulises si me lo permites con otra cuestión asociada también a la parte moral que ha tenido una incidencia notable ¿cómo puede la organización asegurarse de que sus políticas y decisiones éticas morales o sociales no están secadas especialmente a la hora de aplicar nuevas tecnologías disruptoras? Sí esto viene una disciplina viva abierta hay que escribir el libro el libro de la ingeniería asociada a lo que es evitar el sesgo y la aplicación de la ética y es el caso por ejemplo yo os decía que necesito un filósofo y 50 ingenieros ¿vale? pero ahorita un filósofo ¿por qué? porque esa ética tiene que aplicarse y además los valores de una compañía y el valor la misión la visión de una compañía tiene que reflejarse en el comportamiento no solamente de sus empleados que ya nos encargamos de darles cursos a todos de ética y de comportamiento esperado y de lo que es digamos humanamente recibible por un empleado de o por un cliente de sino que tenemos que entre llevar todo esto al entrenamiento o a la forma en la que operan o funcionan nuestras máquinas nuestros futuros robots o esta nueva tecnología que va a trabajar en nuestro nombre de cara a otras compañías o otros consumidores ese libro está sin escribir pero ya hay reglas que se están decidiendo a nivel digamos gubernamental o a nivel comunidad económica europea Estados Unidos etcétera para fijar los límites para fijar lo que es la ética mínima sustentable por ejemplo esto hay una diferencia brutal con el mundo por ejemplo asiático China no tiene la ética o la moral que tiene el mundo occidental y no tiene ningún problema por violar los datos geoposicionar a todos sus ciudadanos sacarles fotos sin ningún permiso manejar esa información eso por ejemplo en Europa en Estados Unidos todavía se hace en la zona gris en Europa ya no es admisible sin pensable es más estamos cogiendo esa conciencia de qué forma yo entreno los sistemas para que funcionen de una manera ética o con las reglas que cada compañía se pone o se autoimpone y además le impone la sociedad y los consumidores ahí hay que empezar a trabajar en cómo yo aseguro que esos robots o esa ingeniería artificial o esa inteligencia artificial cubre o cumple con esos patrones y eso es un proceso de entrenamiento es muy interesante por este año se inauguran por primera vez a nivel europeo y conozco una de las cátedras de primera mano las primeras cátedras sobre ética tecnológica cátedra entendida como áreas de conocimiento específico dentro del ámbito de la filosofía de las humanidades destinadas simplemente a el papel del hombre y la tecnología en Lund y Granada precisamente yo he dado charlas sobre a abogados a los abogados de mi empresa sobre el impacto de la tecnología en los temas legales les ponía ejemplos les decía oye mira yo hemos montado ahora mismo un chatbox un chatbox que está recomendando un vuelo a un consumidor y ese chatbox lo hemos programado nosotros pero era para una compañía aérea ahora mismo llega y te encuentras que ha habido un problema un accidente o una persona te denuncia porque le has recomendado un vuelo y ha tenido un problema yo que sé inventatelo de quién es la responsabilidad y de cómo digamos cómo y qué medidas hay que tomar o qué reglas hay que aplicar para hacer prevención de esas situaciones o qué tipo de digamos de condiciones tengo que incluir dentro de lo que son el contrato hacia mi cliente claro entonces fijaros que esto abre un abanico finito no numerable de situaciones en las que tenemos que empezar a pensar donde la tecnología empieza a estar mezclada con las personas antes oye tener un móvil se te ha caído se te quema oye pues se denunció a Apple porque se me ha quemado la batería y me ha quemado la oreja ya claro pero si estamos hablando de temas mucho más abstractos donde ha habido un recomendador que te ha dicho que veas no sé qué y tu hijo se ha vuelto loco porque ha visto una película que no era apropiada y denuncias al recomendador renuncias al programador del recomendador al que proveyó los datos para entrenar al recomendador te explico se abre un ámbito muy abstracto muy complejo y por definir de temas que hay que discutir muy interesante hay también una nota en relación a Fior y me parece muy interesante la reflexión y es el hecho de que empiece a haber una ética sobre la difusión de información esta capacidad que tenemos para generar información nos está llevando a una reflexión que por lo menos yo sí estoy empezando a sentir en los entornos tecnológicos o de alto nivel tecnológico y también la ciudadanía que no son capaces de gestionar la información de hecho el año pasado tuve el gusto de conocer a Álvaro Pascual Leones uno de los padres de la monitorización y de la ocultación cognitiva que relaciona la salud cerebral de hecho está proponiendo un nuevo modelo de tercera generación de salud basado en la monitorización del cerebro ya han conseguido tener de experimentos por ejemplo de telequinesis lo que nosotros hemos llamado de estimulación cerebral no presencial cuando hablaba antes de la estimulación de fotones era genial porque hablamos precisamente el año pasado sobre esto y decía que ya tenemos medido de una manera muy muy precisa la capacidad cognitiva es decir la capacidad que tenemos de relacionarnos con nuestro entorno a través de nuestros sensores físicos y no llega a los 15 bytes es una cosa muy chiquitita el inconsciente nuestro cerebro pequeño es capaz de gestionar unos 5 megabytes y en el entorno tenemos aproximadamente un petabyte por hora de información sensorial es decir el hecho de que ya estemos cuestionándonos qué cantidad de información me parece interesante y eso lo pone en manifiesto también alguna de las personas que participan en el chat a mí me hace mucha gracia porque hace yo creo que somos 7 o 8 años compré ya un dispositivo de estos que se ponía en la cabeza para medir las horas un FG nosotros lo llamamos el void y lo montábamos en la cabeza y además funcionaba mejor en la cabeza de un calvo porque la cabeza de gente con pelo es muy divertido pero hacíamos movimientos y entrenábamos el sistema por ejemplo para esparse el slide si me permite es para que lo vea lo que lo entienda el personal le voy a permitir le voy a dar le voy a dar a permitir es esto esto de aquí es ese dispositivo que te permite controlar hablar de un modo remoto es una diadema es una diadema que se coloca bueno hay que quitar los cascos pero se coloca y con esto haces control monitoriza ondas cerebrales y eres capaz de generar control en IUT porque es que además esas ondas cerebrales son pulsos eléctricos y lo que estás haciendo es entrenar con tu cabeza y tu pensamiento esos pulsos eléctricos estás capturándolo para mí la diadema que tú tenías era una especie de casco casco hueco lleno de sensores y por eso te digo que funcionaba mejor en la cabeza de un calvo por todos los lados claro bueno tenemos una última una última pregunta algún comentario más pero si te parece bien acabamos con esta dice el uso de datos que se hace en China por ejemplo podría derivar en una restricción de derechos sería necesario fijar normas al respecto si en Europa se llama GDPR que es lo que sucede en China en China no existe la cobertura legal que tiene la comunidad económica europea es un país pues comunista y no tienen los derechos los ciudadanos que por ejemplo tenemos los europeos o los americanos que es lo que está sucediendo el gobierno chino puede manejar esa información sin un permiso especial de cada ciudadano nosotros ahora mismo nos hemos antipuesto una legislación que ha venido en su primer su primer versión es el famoso GDPR que impone a las empresas la obligatoriedad de conseguir permiso para el manejo de los datos de cada uno de los ciudadanos ciudadanos consumidores entonces vosotros ahora mismo podéis decirle a vuestro banco que queréis que os borre toda la historia de datos que tenéis y los bancos y las grandes corporaciones están cambiando la forma de su arquitectura y su estructura y su arquitectura de datos para que puedan hacer un borrado de la información hasta en históricos si tú como ciudadano o como digamos cliente lo pides o lo exiges de hecho todas estas reglas que sufrimos y los cuando llamas a un call center y te meten un rollo sobre los datos tiene usted derecho a borrar no sé qué no sé cuántos tienen una derivación directa y vienen directamente de estas reglas entonces el manejo de datos y en el permiso del ciudadano pues claro puede derivar en un abuso o en un uso no deseado por parte del ciudadano o desinformación esto se está regulando y he puesto el ejemplo de China como un extremo que es público patente y además lo hacen sin ningún pudor el explicar que están capturando las imágenes que tienen millones de cámaras distribuidas por el país y pueden trazar qué es lo que está haciendo cada ciudadano en cada momento es el gran hermano eso tú lo haces en Europa y al que lo diga se le cae el pelo y al que lo haga más porque los americanos llevan haciéndolo muchos años con los sistemas de espionaje electrónico y tal pero no están siendo tan descarados como para declararlo y para hacer un seguimiento de tu cara por toda la ciudad por decirlo de una forma corta efectivamente no es pública la política de gestión del metadato no es pública hay una pequeña pregunta que yo creo que sí se puede contestar rápido aunque nos estemos dilatando un pelín y que creo que cierra un poquito ¿hará más sostenible el mundo el desarrollo de esta visión post tecnológica? yo creo que hay nosotros como ciudadanos o como consumidores tenemos mucho más que decir de lo que podemos imaginarnos igual que estamos empezando a trasladarle a nuestras empresas a nuestras sociedades a nuestros gobiernos el interés que tenemos o la preocupación que tenemos por la sostenibilidad por el medio ambiente por un trato justo en los negocios por el trato de las personas incluso en otros países de forma justa todo eso va a hacer que esto evolucione entonces per se si estuviéramos dependiendo del capitalismo salvaje alguna de las expresiones que hay visto en el tema de FIOR estaríamos fastidiados pero claro empieza a entender las compañías que el beneficio económico no es único y suficiente entonces nosotros tenemos que seguir peleando por estos derechos porque estas compañías estos gobiernos estas organizaciones cuiden de lo que nosotros como ciudadanos pensamos que es necesario cuidar y no solamente es de nosotros o de nuestros derechos sino también del medio ambiente del ecosistema etcétera etcétera o sea que nosotros tenemos bastante que decir y creo que todos estos cambios tecnológicos van a ayudar en muchos casos a mejorar la percepción el entendimiento y el uso de lo que es por ejemplo el planeta o los recursos disponibles y esto es casi más una petición y casi más una esperanza que una certeza pero bueno tenemos que seguir en la lucha es un gran mensaje de cierre de sesión Ulises ¿te parece bien si nos da esas pinceladas de cierre final? sí perfecto lo único como antes decía durante los dos días pasados hemos estado viendo un poco lo que es la realidad el presente algo de pasado y el futuro más inmediato hoy hemos levantado las hemos puesto las luces largas y hemos mirado a medio largo plazo no toméis todo esto como si fuera la biblia o como si fuera el libro de PTT porque el año que viene tendremos muchas de estas tendencias tecnológicas reformuladas o digamos matizadas lo que importante es aquí entender cuáles son las tendencias con la visión de más de un año no podemos fijarnos en una foto fija esto es una película y por eso os he puesto el año 13 el 14 el 15 el 16 el 17 el 18 el 19 y hemos hecho hincapié en algunos highlights en unos highlights en unos titulares de cada uno de estos años porque esto tiene es una historia esto es una película no son fotografías es una continua tenemos que seguir pensando y mirando por dónde van las tendencias que es lo que se está entendiendo que va a suceder para ganar entendimiento y ganar inteligencia sobre lo que va a suceder en los próximos años y aprender de todo eso y aprovechar todo eso para tomar decisiones inteligentes y argumentadas para nuestros negocios para nuestros procesos para nuestros clientes o para nuestra vida mañana haremos un flash sobre algunas tecnologías porque hoy hemos hablado de muchas de esas tecnologías en una perspectiva así medio largo plazo mañana haremos un flash del estado del arte de algunas tecnologías y os invito a que sigáis con nosotros mañana también pues quedamos todos emplazados para el día de mañana si os parece bien os ruego que rellenéis el formulario que nos permitirá también tener feedback sobre la sesión y seguir realizando mejoras nos vemos mañana volveremos a colocar el link de la sala en un rato y la abriremos media hora un abrazo a todos y muchísimas gracias por vuestra sesión gracias hasta luego hasta mañana